con la información, porque tenemos el tiempo tasado. Aquí pone compareciente. Usted me hace preguntas. Yo me voy a responder, pero claro, si no me deja responder, pues es muy difícil. Señor Cossido, ahí pondrá compareciente, pero aquí usted viene a contestar preguntas. Me va a comparecer, señor. Así me ha citado. Señor Sicilia, aproveche su tiempo porque se está terminando. Sí, sí, termino de inmediato. Un par de cuestiones últimas y ya está. Mire, señor Cossido, resulta curioso que usted no pudiera conocer de esta información, pero todavía resulta mucho más curioso que quienes a usted le implican, que es el señor Villarejo, pero sobre todo el número dos de la policía, que lo implica usted. Cabe preguntarse que por qué lo hace. Porque además ya tiene un amparo jerárquico. No tienen necesidad de implicarle a usted porque ya están implicando a su superior, que es el secretario de Estado. Por tanto, ya tienen el amparo jerárquico como para velar por la actuación y por ampararse en quién se las mandó. Pero pese a eso, también lo implican a usted. Por tanto, es de pura lógica para muchos que entendamos que ciertamente usted tenía conocimiento, porque lo implican personas que están bajo su mando, que no tendrían ningún interés en implicarlo, puesto que ya tienen las espaldas cubiertas desde el punto de vista de la jerarquía. Pero además es que también las tienen cubiertas desde el punto de vista del procedimiento que llevan, porque es que ellos creen que están haciendo una operación legal. El señor Pino cree que está haciendo una operación legal. Y el resto de personas, de policías implicados, creen que ciertamente están buscando fondos ilícitos ocultos por Bárcenas y creen que es legal. Por tanto, desde el punto de vista del superior jerárquico están cubiertos. Desde el punto de vista legal también están cubiertos porque piensan que actúan de manera correcta. Y aún así, con esto, dicen que usted tenía conocimiento. Por tanto, entiende usted, señor Cosido, el que le hagamos estas preguntas y que muchos sospechemos que usted tiene conocimiento de este operativo. Porque no podemos entender que lo sepa el secretario de Estado, que lo sepa el que está por debajo de usted y usted entre medias no. Y ya con esta reflexión termino para que entienda lo que le digo. Y es que, señor Cosido, esto no solo lo entiende mi grupo o lo entiendo yo, es que así lo comparte también el fiscal. Es que el fiscal de la causa ha pedido que sea usted llamado a declarar por esto mismo que le estoy relatando, señor Cosido. Si a esto usted pudiera aclararnos algo de qué intencionalidad puede tener el señor Pino en implicarle, pues se lo agradecería. Gracias, presidenta. Muy bien, pues con toda brevedad, presidenta, con absoluta brevedad. Se lo agradezco, señor Cosido. En primer lugar, a usted le puede parecer curioso, pero es la verdad. Y la verdad es muy tozuda. No hay más que decir. Segundo, el señor Pino a mí me informaba absolutamente de todo lo que tenía relación con mis competencias como director general. Las investigaciones judicializadas, como es el caso Gürtel, en el que estaba implicado el señor Bárcenas, era una investigación llevada por la Audiencia Nacional y, por tanto, a mí ni se me informó ni se me tenía que informar. Es más, los funcionarios que actuaban en esa investigación tienen obligación legal de guardar secreto. Por tanto, si me hubieran informado, lo hubieran hecho de forma incorrecta. Y tercero, no se preocupe porque las dudas o las sospechas o las casualidades que usted pueda albergar serán absolutamente clarificadas por la investigación que el juzgado de la Audiencia Nacional está llevando a cabo. Así que tenga total tranquilidad que usted conocerá, usted y todos los españoles conocerán la verdad sobre esta cuestión. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. Una primera reflexión. Yo creo que a veces, y también en tono de mea culpa, parece que los portavoces de los grupos parlamentarios acudimos a los trabajos de esta comisión habiendo desayunado tornillos, lo cual traduce otra forma lo que debería ser un intercambio de preguntas-respuestas en una lapidación, y dado que esta es la casa de todos los españoles, en una lapidación en plaza pública. Apelaría a que todos, y me incluyo yo también, porque a mí también me pasa que desayunemos lo normal y no tornillos, cosas que generan esta tensión. SEÑOR PRESIDENTA. Más allá de dicho lo cual, señor Cosido, permítame que en nombre del Grupo Parlamentario Popular le díe la bienvenida de nuevo a los trabajos de esta comisión, y digo de nuevo porque es la segunda vez, como usted bien ha dicho, que comparece en esta cámara y por este mismo motivo. La primera tuvo lugar el 1 de junio del 2021 y la segunda sucede hoy, 18 de noviembre. En la primera que tuvo usted ocasión de comparecer, para descalificarle, el portavoz del Partido Socialista le calificó como un experto en seguridad, en primer lugar, luego dijo que era usted un experto en primarias, para explicar cómo su apoyo al señor Casado en el proceso de primarias del PP le sirvió para acceder a determinadas responsabilidades políticas. Digo yo que en el Partido Socialista los puestos de confianza política se suelen cubrir habitualmente por oposición, como por todo el mundo es sabido, y permítame la ironía, y luego se cuestionó su capacitación como experto en despoblación, olvidando que es usted doctora en geografía e historia, y que presidió una comisión de reto geográfico en el Senado, y todo ello para poner en duda su nombramiento en Castilla y León, lo cual nos hace dudar de cuál era el objeto de las preguntas y descalificarle o entrar a analizar el objeto de la comisión de investigación. Evidentemente, ninguna de estas cuestiones es relevante al objeto de lo que esta comisión investiga, y lanzado ya en esta dinámica, pues el portavoz se decidió por fin a explicarle, y leo textualmente, el diario de sesiones. Usted está aquí porque durante su mandato se puso en funcionamiento una brigada de análisis y revisión de casos. Usted está aquí porque bajo su mandato se dieron titulaciones expresas a cientos de funcionarios del CNP, y usted está aquí porque bajo su mandato se le dio la formación de los futuros funcionarios a una universidad privada. Es decir, todas cuestiones vinculadas íntimamente, insisto en la ironía, con el objeto de esta comisión. Y ya para terminar, aquí sí que parece apuntar o apuntaba el portavoz alguna razón, y decía «y también porque ustedes crearon una estructura paralela para torpedear las investigaciones que se seguían contra el Partido Popular». A la luz de los trabajos de la comisión hemos visto que esa estructura paralela estaba integrada por policías, que digo yo que fueron o debieron ser ustedes o ustedes un lince, porque si montaron una estructura paralela formada con policías que habían trabajado durante años en los equipos del Partido Socialista y el señor Pérez Rúbalcaba, pues muy listos. Permítame la ironía otra vez, no debieron ser ustedes, ¿no? Por tanto, mi primera pregunta tiene, para que usted pueda expresar claramente. Señor Cosido, ¿montó, creó usted o conoció de la creación de alguna estructura paralela mientras fue director general de la Policía en el Ministerio del Interior? Pues ninguna estructura paralela. La única estructura es la que fijaba el Real Decreto de Organización del Ministerio del Interior y la orden ministerial que lo regulaba. Es que estos argumentos los interpretamos en el Grupo Parlamentario Popular como una instrumentalización de esta comisión, como el querer utilizar políticamente esta comisión para una cosa curiosa, y es para que el partido en el Gobierno haga oposición a principal partido de la oposición, lo cual es algo verdaderamente insólito. No deben tener bastante faena al frente del Gobierno. Pero, ¿podría usted decirnos brevemente para qué fue usted designado? Porque creo que es necesario llegar a este punto. Dice el director general de la Policía. ¿Y cuáles fueron los objetivos que se persiguieron durante su mandato? Pues muchas gracias. Mire, es casualidad, pero es hoy justo el día en el que hace cinco años en el que yo dejé de ser director general de la Policía. Y, por tanto, me permitirán decir que es una fecha un poco señalada para poner en valor cinco años de una enorme intensidad, de una enorme entrega, de un enorme compromiso al servicio con el único fin de mejorar la seguridad de los españoles. Yo creo que sin ningún tipo de triunfalismo podemos decir que en estos cinco años hicimos de España un país más seguro. Como me permitirán, y pido disculpas por ello, que me repita, pero claro, es la segunda vez que me llaman a esta comisión y realmente no tengo muchas más cosas que decirles, pero sí decirles que logramos una reducción muy significativa del número de delitos, que especialmente fue importante la reducción de los delitos violentos, que se aumentó la eficacia policial, que se redujo el tiempo de respuesta al ciudadano a menos de cinco minutos y que la preocupación de los ciudadanos por su seguridad, según el CIS, pues se redujo a un tercio, pasó del 7,3% al 2,4%, que es un mínimo histórico que alcanzamos en el año 2016. Miren, yo lo primero que hice cuando llegué a la Dirección General de la Policía, si tenemos todavía tiempo y os lo puedo explicar muy brevemente, es elaborar un plan estratégico, un plan estratégico en el que fijé claramente cuáles eran los objetivos y cuáles eran los medios y cuáles eran las líneas de acción que íbamos a emplear para conseguir ese objetivo. Evidentemente, el primer objetivo estratégico que tenía como director de la Policía era la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y realmente, bueno, fueron unos años de una gran eficacia en la lucha contra el terrorismo. Doscientos terroristas yihadistas detenidos, cincuenta y cinco operaciones, nos convertimos, si no me falla la memoria, en el segundo país de Europa con mayor número de detenidos por terrorismo yihadista. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que España fuera un país que no tuvo ningún tipo de atentado terrorista con víctimas mortales durante todo ese tiempo, ¿no? La segunda prioridad que me marqué fue la prioridad de lucha contra el cibercrimen. Creamos una unidad de investigación tecnológica, potenciamos las capacidades técnicas, mejoramos la formación de los policías en este campo, pero sobre todo con la calidad de esos recursos humanos dedicados a combatir este tipo de delincuencia, nos situamos como uno de los cuerpos más avanzados en la lucha contra el cibercrimen en Europa. Les doy solo un dato, ¿no? El número de investigaciones sobre cibercriminalidad creció un doscientos cuarenta y dos por ciento en los cinco años en los que yo fui director, con más de dos mil operaciones, ¿no? Dos mil operaciones relacionadas, además, muchas de ellas con protección del menor en Internet. El tercer objetivo fue la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que en estos años invertimos una tendencia que yo creo que no se producía desde que existen estadísticas en el Ministerio del Interior de reducción del número de grupos de crimen organizado que operaban en nuestro país. En concreto, pasamos de cuatrocientos treinta y dos grupos detectados en dos mil doce a trescientos sesenta en el último año, ¿no? Fueron más de veinte tres mil los detenidos por la policía en esta forma de criminalidad. Creamos la división de cooperación internacional porque era fundamental para luchar contra el crimen y que se han organizado el fortalecer la cooperación con otros cuerpos policiales, ¿no? Lideramos el impulso de planes específicos para poner coto a la trata de seres humanos. Como resultado de esos planes específicos, más de dos mil traficantes de seres humanos fueron detenidos y mil mujeres que estaban en régimen de esclavitud por estas mafias fueron liberadas. Quiero destacar, además, en este punto, la colaboración que tuvimos de medios de comunicación, de organizaciones sociales, que realmente creo que logramos poner el tema de la trata de seres humanos como una cuestión clave en el debate social. La cuarta prioridad estratégica, la lucha contra la delincuencia económica, el banqueo de capitales, cualquier forma de corrupción, los ataques a la propiedad intelectual. Quiero decirle que en todo este ámbito se desarrollaron casi 10.000 investigaciones con cerca de 20.000 detenidos, lo que da un poco idea del esfuerzo que se realizó, ¿no? Y en este campo, además, un poco en relación con el propio tema que trata esta comisión, merece especial mención la lucha contra la corrupción, ¿no? El número de investigaciones por cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y otros delitos asociados a la corrupción aumentaron en los cinco años que yo fui director de la policía en un 80%, con más de 1.400 operaciones. Y quiero destacar, además, la neutralidad y la independencia con la que la Policía Nacional siempre realizó todas y cada una de estas investigaciones. Se hizo esta mejora de la seguridad, además, desde el más estricto cumplimiento de la ley y un respeto escrupuloso a nuestro Estado de Derecho, y además intentando ampliar la esfera de libertad de los ciudadanos. Y en medio de una crisis económica que redujo de manera muy sustancial los recursos, tanto humanos como materiales, que teníamos para hacer frente a esta tarea. Dimos un salto exponencial en la cantidad y en la calidad de la protección de los colectivos más vulnerables. Incluimos en nuestro plan estratégico esta prioridad, como mujeres víctimas de violencia, la protección a las víctimas de violencia doméstica, a los menores, a los mayores y a quienes sufren cualquier tipo de discapacidad. Los policías dedicados a seguridad ciudadana, y más en concreto a los delegados de participación ciudadana, multiplicaron por tres en los cinco años en los que fui director, sus actuaciones, pasando de 15.000 a más de 45.000. De estas 45.000 actuaciones, más de 20.000 fueron charlas en colegios con estudiantes. Creamos la unidad de familia y mujer, con un catálogo propio de recursos, lo que contribuyó a dar un paso importante en la mejora de nuestra lucha contra la violencia doméstica y contra la mujer, que es otra de las grandes lacras. Señor Cosío, ¿me va a permitir que le interrumpa de buenas maneras? Porque si no me va a obligar a ir a toda velocidad y va a ser difícil que se me entienda con la mascarilla. Entiendo. Es solamente dar una pincelada para decir que mi prioridad era mejorar la seguridad de los españoles. Hicimos un plan estratégico y, además, tuvimos éxito en el cumplimiento de ese plan estratégico. Y a eso me dedicaba, no a otras cosas. Que como español le diga que si comparamos los datos de seguridad ciudadana de entonces y los datos de ahora, con el terrible incremento de la inseguridad ciudadana que se vive en las calles, y lamento tener que decir que mi comunidad valenciana lidera las agresiones sexuales en nuestro país, pues nosotros, o los españoles, o los ciudadanos, o por lo menos quién le habla, nos encontrábamos mucho más seguros con la Dirección General de la Policía que usted dirigía que con la que dirige en estos momentos el señor Marlaska. Pero bueno, volviendo al tema de los trabajos de esta comisión, sabe usted que discurren en paralelo en la investigación judicial que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5, con sede en la Audiencia Nacional, y que dirige el magistrado García Castellón, que hace apenas unas semanas dictó un auto de procesamiento en relación con las diligencias que se siguen en el juzgado. Mi pregunta es muy sencilla. ¿En ese auto de apertura de juicio oral aparece usted como investigado? Pues entiendo que no, porque no se me ha comunicado. Por tanto, entiendo que en absoluto tengo ninguna relación con ese auto. ¿Ha tenido usted alguna vez la condición de investigado en este proceso? No la he tenido. ¿Cree usted que si el magistrado hubiera encontrado indicios que apuntaran hacia que su persona, como se ha insinuado, pudiera haber participado en todo este tipo de tramas o supuestas tramas, el magistrado lo hubiera dejado salir del juzgado en la misma situación procesal con la que entró? Pues mire, tenemos una justicia que funciona. Estoy convencido de que cualquiera que haya tenido cualquier responsabilidad en este o en cualquier otro supuesto delito hubiera sido investigado y procesado por el juez instructor. Por tanto, creo que no me equivoco si digo que en la Audiencia Nacional el magistrado García Castellón ha tenido conocimiento a todos los expedientes, al contenido de todo el expediente judicial, ha valorado todas las declaraciones, las informaciones, los documentos, los indicios, los temas probatorios, incluidas las declaraciones del señor Pino, y ha valorado que usted no sea investigado o no tenga la situación procesal de investigado en la causa. Yo creo que esta cuestión no es una cuestión menor, porque resuelve muchas de las preguntas, insinuaciones, insidias o circunstancias que se han estado virtiendo. Y yo... Usted se la ha citado básicamente porque hay dos referencias que le afectan o que le vinculan a esta trama. La primera, cuando el señor Villarejo ha manifestado en su declaración que es cuando Marcelino Martín Blas le pidió que acudiera al despacho del DAO, se encontró allí supuestamente con el señor Cósido, al que le dijo que había una operación y que se tenía que dedicar a ella. Esa es la única referencia, además de la declaración en sede judicial del señor Pino. Así lo recordaba el señor Legarda en su primera declaración del 1 de junio, cuando reconoce que solo ha aparecido el nombre del señor Cósido vinculado al objeto de la comisión, únicamente por haber sido mencionado por Villarejo. Así que permítame que recuerde lo que usted manifestó, leyendo el tenor literal del diario de sesiones. Dijo, yo jamás he despachado con el señor Villarejo, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él, y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas. Señor Cósido, ¿se reitera usted en esta afirmación? Absolutamente. Es que esto es importante porque yo creo que habría que contraponer estas declaraciones a dos cuestiones. Lo primero, a lo dicho por el magistrado García Castellón, que no ha podido ser más claro y reitero, al no considerar que usted deba cambiar su situación procesal y ser investigado en las deligencias que se instruyen en el juzgado central de instrucción número cinco, con sede en la Audiencia Nacional. Es decir, que cuando el magistrado tuvo que elegir entre creer al señor Villarejo, al señor Pino, si es que efectivamente las declaraciones fueron como dice el señor Sicilia, o al señor Cósido, teniendo un profundo conocimiento del expediente judicial, el señor magistrado, que es quien tiene la última palabra, creyó al señor Cósido, aquí presente y compareciente ante esta comisión. Y la segunda cuestión que yo también quisiera poner negro sobre blanco es la afirmación, o tiene que ver con el recurso plantado por el Partido Socialista al auto por el que el magistrado García Castellón declara el cierre de la instrucción y la apertura del juicio oral. Según la agencia EFE, en dicho auto el Partido Socialista justifica su recurso reclamando el que continúen las investigaciones, aduciendo que el excomisario Villarejo, en su declaración, declaró que el señor Cósido estaba al tanto de la supuesta operación Kitchen, lo cual me lleva necesario a exponer la paradoja que significa que el Partido Socialista dé crédito al señor Villarejo cuando le conviene, en este caso, para pedir lo que el juez ha negado, que no es otra cosa que su no imputación, y no le dé crédito cuando no le conviene. Es decir, me parece algo realmente insólito. Aquí se ha mencionado el portavoz socialista las declaraciones del señor Villarejo y nos deberían de explicar cuándo hay que creerle y cuándo no hay que creerle. Porque entre la posición en relación a las declaraciones del señor Villarejo, del Partido Popular y del Partido Socialista, hay una gran diferencia. Cuando el señor Villarejo habla de Kitchen como de una operación de política del Partido Socialista contra el PP, en el Partido Popular ni creemos ni dejamos de creer. Lo que pedimos es que, dada la gravedad del asunto, se investigue y se aclare. Cuando nosotros oímos a Villarejo decir que recibió una orden del gabinete de Rubalcaba para librar a la hija del presidente del Senado, gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, de las detenciones que se produjeron en el ayuntamiento de esa localidad y que era la hija del presidente socialista del Senado, el señor Luis Rojos, nosotros ni dejamos de creer ni creemos. Lo que pedimos es que, dada la gravedad del asunto, se investigue y se aclare. Y, sin embargo, cuando se conoce o cuando se produce la diferencia con la situación de lo que usted se está produciendo, es que usted sí que se está poniendo negro sobre blanco lo que se está diciendo el señor Villarejo con todo el expediente judicial en su conjunto. Y, por tanto, a diferencia de que nosotros no logramos explicaciones ni que se investigue ni que se aclare cosas tan graves sobre usted y sobre el Partido Popular y sobre las acusaciones que se vierten sobre el Partido Popular, sí que hay un magistrado que está diciendo por dónde se va y por dónde no se va. Y, en el caso de usted, lamentablemente, para algunas personas que parecen empeñadas en lo contrario, porque si no se les debe estropear la fábula y, por tanto, se les debe romper su pretensión, resulta absolutamente determinado por un juez que, de momento, y que no considera que usted deba tener la condición de investigador ni ha considerado nunca jamás que usted deba tenerla. Y yo creo que esa es la verdad hasta este momento absoluta y refutable de los hechos de los que estamos analizando en esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta, por su mano. Muchas gracias, señor Santa María. Por el grupo parlamentario Vox, intervendrá su portavoz, el señor Figaredo Álvarez Salas. Tiene usted la palabra. Sí. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Cossido, por su comparecencia. Antes de nada, querría preguntarle, sobre todo para que conste, ¿qué condición tiene usted actualmente en la causa o en el pasado? La causa judicial que se sigue por estos asuntos. No tengo absolutamente ninguna relación con la causa. No tengo conocimiento de la misma porque no formo parte de la misma en ninguna condición. ¿Pero fue llamado usted para testificar, para declarar? ¿En qué condición? Cuéntenos un poco, por favor. Ni he sido declarado investigado, ni he sido declarado testigo, ni he tenido relación alguna con la causa, ni estoy personado como acusación, ni tengo relación ninguna con la causa. ¿Y ha recibido usted alguna documentación, alguna comunicación, alguna notificación, siquiera, del juzgado por esta cuestión? Absolutamente ninguna. Perfecto. Muy bien. Bueno, señor Cossido, querría saber, en primer lugar, ¿qué relación mantenía usted con el señor Villarejo? Pues relación personal absolutamente ninguna. ¿Y profesional? De ninguna clase. Es decir, lo único que hice en relación con el señor Villarejo es un expediente disciplinario por insultos y faltas a otro comisario, a otro compañero, y se le abrió un expediente disciplinario. ¿A qué compañero? Pues era otro comisario, pero lamento no poder decirle ahora mismo el nombre, pero fue un comisario que dio cuenta del señor Villarejo disciplinariamente por unas descalificaciones que en su criterio eran infundadas, y se abrió el oportuno expediente disciplinario. ¿En qué año se produce esto aproximadamente? Del año 2016. ¿De 2016? Sí. Y no he tenido ninguna relación más con el señor Villarejo. ¿Conocía usted, le conocía, si bien no personalmente sí por terceras personas, sabía quién era, cómo actuaba, qué funciones desempeñaba, qué hacía, con quién se relacionaba? Sí, pues mire, ya sé que lamentablemente tendré que ser un poco repetitivo, pero jamás tuve contacto ninguno con el señor Villarejo, jamás me reuní con él, jamás tuve ninguna conversación telefónica. No, no, eso lo entiendo. Jamás tuve ningún intercambio de correo electrónico. Lo entiendo y lo considero respondido con la anterior pregunta, pero querría saber qué conocimiento tenía usted de él, quién es este señor, oiga, no, bueno, conocía usted, le habían hablado de él, en algún momento dado alguien le contó, bueno, hay un comisario por ahí que está haciendo, o no, o algún conocimiento. Pues conocimiento previo a llegar a la dirección general ninguno y una vez que llegué a la dirección general tuve conocimiento de que el señor Villarejo, que había extendido a comisario creo que en el año 2010, ocupaba un puesto en comisión de servicios en la dirección adjunta operativa, en un órgano de asesoramiento del director adjunto operativo. Ese fue el único conocimiento que tuve de las tareas del señor Villarejo. ¿Y esto cómo fue? O sea, usted le preguntó a alguien quién es este Villarejo, cómo aparece este Villarejo, cómo, o sea, ¿en qué contexto se le dio esa información? ¿En una conversación? ¿Con quién era esa conversación? ¿Por qué salió el asunto en la conversación? Pues mire, fue en el marco de una conversación, no es que tuviera ningún tipo de informe o ningún tipo de documentación al respecto, y si le soy sincero, fue alguien un poco de mi entorno más inmediato, pero no recuerdo exactamente quién. ¿Por qué fue? Porque se cruzaron con él en un pasillo. ¿Quién es este señor? ¿Cómo se produjo aquello? ¿Por qué? Sí. Como sabe, muy recién llegado a la dirección general, el señor Villarejo se me presentó un día, y es muy posible que como consecuencia de ese encuentro yo preguntara, bueno, ¿y este señor quién es? Y es cuando tuve esa información. Claro, se presentó un poco, bueno, entiendo que para dar un poco la enhorabuena, recién nombrado, se acerca, sí, bueno. Se asomó a mi despacho y pasó un momento para hacer un saludo estrictamente protocolario. Y me gustaría saber cómo se presentó él, ¿qué dijo? Pues que era comisario que trabajaba en la dirección adjunta operativa y poco más, no sé, es decir, se pondría un poco a mi disposición. ¿Y es cierto que este señor Villarejo, el comisario Villarejo, trabajaba en la dirección adjunta operativa orgánicamente? Él ocupaba un puesto de trabajo que estaba adscrito a la dirección adjunta operativa. ¿Y él en algún momento le mencionó a usted actuar como agente encubierto o algo similar? En ningún caso, porque como no tuve ningún despacho, ningún encuentro, ninguna conversación con él, más allá de ese saludo... En esa presentación, quizás le dijo, porque bueno, algún otro de los comparecientes que precisamente dijo que su única relación con Villarejo había sido por una presentación similar a la que usted describe, dice que Villarejo se le presentó diciendo que él era agente encubierto. Como un poco para lo que usted pueda necesitar, yo además soy agente encubierto, algo así debió ser. Pues no, no se me presentó como agente encubierto. De todas formas, usted conoce perfectamente que la condición de agente encubierto está muy bien regulada en nuestra legislación. Sí, por eso. Por eso me gustaría saber si él lo... Pero en ningún caso conmigo se presentó como agente encubierto. Perfecto, porque este señor, el comisario Villarejo, él tenía una especie de compatibilidad, ¿verdad? Y él, a la vez que era miembro del cuerpo, tenía como un despacho, una firma en la que prestaba servicios de inteligencia. ¿Usted esto lo supo cuando indagó esa información o incluso cuando se le presentó? O sea, ¿usted tuvo conocimiento de esta cuestión? No, yo no tuve conocimiento de que él realizase labores de inteligencia, al margen de la Dirección General de la Policía. Lo hemos conocido en gran medida, yo creo que no solo yo, sino que a raíz de las investigaciones que se han desarrollado en el marco de la Audiencia Nacional. Se ha podido constatar que el señor Villarejo desde hace, yo diría que décadas, llevaba de alguna forma una actividad paralela a la que era su actividad en la Dirección General de la Policía. Pero ¿había sido o estaba autorizada por el cuerpo esa actividad paralela o era ilegal o ilegal? Que yo tenga constancia, no había una autorización formal para desarrollar esa actividad. Insisto, que yo tenga constancia por parte de la Dirección General. Bueno, bien. Y volviendo a la cuestión, dice usted que a este señor Villarejo le ascienden en el año 2010 a comisario. ¿Sabe usted del por qué, qué méritos o qué, un poco, qué por qué, siguiendo qué criterio se le asciende? Bueno... Porque él había estado en la excedencia durante mucho tiempo. Sí. No sé si eso le constaba, pero... Bueno, es una cuestión que se refiere a una etapa en la que yo no era director general. Por tanto, no le puedo contestar a cuáles podían ser las razones por las que se le pudo ascender o se le pudo destinar en la dirección de la Junta Operativa o otras circunstancias que son anteriores a mi responsabilidad en la dirección de la policía. Entonces, lo lamento, pero ahí no le puedo ayudar. Claro. Porque ¿quién gobernaba o quién era el ministro? Bueno, ¿quién es el responsable de los ascensos a comisario? Hay un tribunal que lo conforman, al menos en la etapa en la que yo era director de la policía, tanto miembros de la Junta de Gobierno como algunas personas que por su conocimiento jurídico o por su tarea profesional, catedráticos o jueces, fiscales, pueden formar parte de esos tribunales. Pero esos tribunales son los que validan cada candidatura. Pero ¿quién propone las candidaturas para los ascensos? Bueno, hay dos sistemas de ascenso a comisario. Uno es por antigüedad y otro es directamente por oposición. Para el de antigüedad se requieren un número de años bastante elevado como inspector jefe. Se presentan, hay una serie de pruebas, de ejercicios. Hay un tribunal que los evalúa, los clasifica por su número y en función del número de plazas convocadas son ascendidos a comisario. ¿Y el otro? La oposición de alguna forma la tienen que hacer dos, pero hay como dos cupos. Uno para libre, es decir, ascenso libre, por así decirlo, y otro por antigüedad, que lógicamente el número de inspectores jefes que se pueden presentar a la oposición a comisario es menor. ¿Y aquellos de ascenso libre, quién los propone? O sea, ¿yo decido postularme libremente, pese a no tener la antigüedad suficiente para ser ascendido a comisario, o alguien tiene que proponerme? No, aquellos que reúnen los requisitos, tanto de antigüedad como, dudablemente, de empleo, solamente puede presentarse si es inspector jefe, se presentan voluntariamente a esa oposición interna de promoción, a esa promoción interna y son evaluados. Y en el año 2010, ¿quién gobernaba en aquel momento la Guardia Civil? ¿Quién era la Policía Nacional? ¿Quién era el director general de la Policía Nacional? Pues, a ver, le hablo un poco de memoria, pero yo creo que en aquel momento, yo creo que era el señor Velasco, pero le hablo, ya digo, de memoria, tendría que comprobarlo. ¿Qué habría sido propuesto y nombrado por el Partido Socialista? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que esta comisión lo tiene bien, pero únicamente a efectos de recordarlo y por los datos de los que yo dispongo, usted sabe que en el año 82 al señor Villarejo se le concede una excedencia, año 1982, en el 94 reingresa en la Policía, y en el 2010 asciende a comisario. Es destinado a Zaragoza, pero queda escrito a la Dirección Adjunta Operativa hasta su jubilación anticipada en el año 2016. ¿Es sorprendente que alguien que ha pasado en la excedencia de esos 12 años tan rápidamente, entre comillas, alcance el grado de comisario? ¿O esto es ordinario y no resulta llamativo? Pues, sinceramente, en los años que yo estuve como director no tuvimos, creo recordar, en lo que yo tengo constancia, ningún otro caso, pero en todo caso esa pregunta tendría que hacérsela a usted, bueno, lamentablemente al ministro sería imposible, pero al director de la Policía de entonces, ¿no? ¿Cómo se produjo ese ascenso? Al señor Velasco. Al señor Velasco, en su caso. ¿Qué impacto puede tener un director de la Policía Nacional en los ascensos? Porque tal y como lo ha descrito usted, parecería que es un sistema puramente objetivo en el que el director poco tiene que hacer. El director en ningún caso forma parte de los tribunales. Lógicamente, de alguna manera, valida la propuesta que le hace el tribunal de los ascensos. Yo creo que en esa época, no obstante, insisto, hablo de una etapa que no es mi responsabilidad y, por tanto, con la máxima prudencia de que tendría que responder otra persona, pero yo creo que en aquel momento todos los miembros del tribunal eran miembros de la Junta de Gobierno que existiera en ese momento, pero yo desconozco a quiénes eran los miembros de ese tribunal. Bueno, es que la sensación que surge o que trasciende en esta comisión es que el señor Villarejo tenía una relación muy compleja y muy sui generis. O sea, no parece que haya ninguna otra figura que tuviera la relación laboral que tenía el señor Villarejo y parece que esa relación laboral compleja no surge durante los gobiernos del Partido Popular sino que surge durante los gobiernos del Partido Socialista y se mantiene en el tiempo en los gobiernos del Partido Socialista y en los gobiernos del Partido Popular. Es más, parece que el señor Villarejo actuaba conforme a esa relación compleja o extraña durante todos esos gobiernos. Y por eso le pregunto a usted su sensación y su opinión al respecto para ver si su testimonio puede más o menos confirmar o desmentir esto. Y en mi opinión hasta ahora lo ha confirmado porque va un poco en esa dirección. Y veo que la señora presidenta me está haciendo ya gestos. Por mi parte, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, señor Cosido. Muchas gracias, señor Figaredo. A continuación le corresponde el turno de intervención al Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común Podem-Galicia en Común y lo hará su portavoz el señor Cortés Gómez. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señor Cosido. Buenas tardes. Bueno, que no hemos comido todavía. Quería preguntarle, porque usted, doctor, en historia, ¿qué opinión le merece el pensamiento de Montesquieu? Montesquieu fue un autor importante, ¿no?, dentro de lo que es el pensamiento político contemporáneo. Se lo pregunto porque él pone en la centralidad del Estado el papel que ocupa la ley y la separación de poderes. Y aquí, precisamente, estamos ante un caso en el que los poderes se han trasvasado mutuamente y han habido interferencias de uno al otro. El poder legislativo ha condicionado al poder judicial, el poder judicial ha condicionado al poder político y, por otra parte, tenemos a todo el aparato ministerial y a todo el aparato policial actuando al margen de la ley. ¿Cree usted que está usted de acuerdo con este diagnóstico, con esta fotografía de la situación que aquí le presento? Pues discrepo notablemente con su diagnóstico, ¿no? Usted dice todo el aparato del Estado, todo el aparato del Ministerio del Interior dedicado a hacer actividades ilegales. Aquí lo que hay, en todo caso, es una investigación en un órgano judicial independiente que está investigando conductas que pueden haber sido constructivas de delito. Y, precisamente, el mensaje que a mí me gustaría transmitir es justamente el contrario, ¿no? Casos de corrupción, lamentablemente, existen, han existido y probablemente existirán en el futuro. Lo importante es que tengamos un Estado de derecho que funcione, que depure las responsabilidades y que, en caso de que se demuestre que alguien ha cometido algún tipo de delito, pues tenga las consecuencias penales que tiene. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro país con posibles conductas delictivas que se puedan haber producido en cualquiera de los ámbitos, sin ningún tipo de privilegio ni de inmunidad absolutamente para nadie. ¿Usted cree, por lo tanto, que funciona la separación de poderes en nuestro país? Yo creo que tenemos un Estado de derecho que funciona y creo que tenemos una democracia con una Constitución que garantiza esa separación de poderes. Perfectible, pues, por supuesto, ahora que tenemos un gran debate, lo tienen ustedes, sobre el poder judicial. Y, bueno, pues todo perfectible. Pero creo que tenemos una Constitución que garantiza esa división de poderes. ¿Por qué, como usted ha explicado aquí, la cúpula policial del momento en que era ministro Fernández Díaz es imputada en el caso Kichen y el propio ministro Fernández Díaz y su secretario de Estado y usted no? ¿Qué le diferencia a usted del resto de actores? Bueno, el término cúpula policial es un término muy indeterminado. Existe una Junta de Gobierno que, si quiere usted, se puede relacionar en el sentido de que es los que ocupan la máxima responsabilidad dentro de la institución. En estos momentos lo que hay es una investigación abierta que afecta a varios funcionarios del cuerpo de la Policía Nacional y también fuera de la Policía Nacional. Pero en absoluto decir que la cúpula, es decir, que la Junta de Gobierno por la que en general han pasado profesionales de un extraordinario prestigio y que han hecho una labor por los datos que, lamentablemente, por falta de tiempo, pues yo no he podido terminarles, creo que con una gran eficacia garantizando la seguridad de los españoles, poner en duda su honorabilidad me parece que es muy temerario, cuando menos. Mi pregunta era por qué hay muchos de los que ocupan la cúpula policial y el propio ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad están imputados en el caso Kichen y usted no. ¿Cuál es la diferencia? Pues, mire, usted, eso tendría que preguntarlo usted, no sé, o sea, hay una instrucción, hay tres años de investigación, hay una unidad de instintos internos que ha elaborado multitud de informes, hay una serie de evidencias, hay una fiscalía anticorrupción que está actuando, hay un juez que, en definitiva, es quien tiene la autoridad para determinar esas responsabilidades, o al menos indiciariamente, y como consecuencia de todo ese proceso, pues, hay personas que han sido declaradas o han sido investigadas y no es mi caso, pues, entiendo que en buena medida por las mismas afirmaciones que estoy haciendo en esta comisión, si no, pues, sería otra forma. ¿Fue usted conocedor de los seguimientos al entorno de Bárcenas para sustraer la información que sería sensible y podría perjudicar políticamente al Partido Popular? Bueno, lo he reiterado ya en multitud de ocasiones, que no tuve conocimiento de esos seguimientos. Usted, efectivamente, ha declarado en esta comisión que desconocía la existencia de una estructura paralela en la DAO y una investigación al entorno de Bárcenas, al margen de la UDEF, pero ¿puede hoy negar categóricamente que haya existido una operación parapolicial para investigar al entorno de Bárcenas y así favorecer los intereses del Partido Popular en los procedimientos judiciales en los que estaba y está implicado el Partido, me refiero? Bueno, pues, un poco le he dicho. Yo no he tenido conocimiento de esa operación y tampoco conozco los motivos por los cuales investigan a los demás porque yo no he tenido ninguna participación en ese procedimiento judicial de ninguna forma. Por tanto, pues, lo único que puedo es decirle lo que yo conozco, pero no lo que no conozco. ¿Y está usted en condiciones para afirmar que esa estructura existió? ¿Qué estructura? La estructura parapolicial que se vio implicada en la investigación a Bárcenas sin mandato judicial. Mire, yo creo que lo he contestado antes al portavoz del Grupo Popular que yo no he conocido en mi calidad de director general de la policía ninguna estructura paralela que no fuera la propia estructura que determina el Real Decreto y la orden ministerial del ministerio. Si ha habido alguna conducta individual que yo desconozco que haya cometido algún tipo de irregularidad, pues eso es lo que se está investigando en la Audiencia Nacional. Yo no estoy en condiciones de afirmarle ni que no ni que sí. Eso lo tendrá que decir la investigación judicial que está abierta. ¿Y en tal caso se sentiría usted políticamente responsable en caso de que se probara que un grupo de policías jerárquicamente dependientes de usted actuó al margen de la ley para beneficiar los intereses de su partido político? Pues mire, en la medida en que yo no he tenido conocimiento creo que mi responsabilidad o las responsabilidades en general son individuales. Uno es responsable de sus actos o de sus palabras o de sus hechos, pero lo que no puede hacer es hacerse responsable de cosas que le son ajenas. ¿Y cree usted, por lo tanto, en este caso que la ignorancia exime o que la ignorancia agrava? Pues mire, el problema es no la ignorancia, sino que yo no tenía conocimiento porque expresamente no debía tener conocimiento y porque hubiera cometido un delito si hubiera querido tener conocimiento sin tener que tener conocimiento de determinadas investigaciones. ¿Usted hubiera podido parar la operación? Yo no podía parar la operación porque esa es una investigación que se encontraba residencial en la Audiencia Nacional y en nuestro Estado de Derecho, al que antes nos referíamos, quien tiene el mando de las investigaciones policiales son los jueces y los fiscales, no el director de la policía. En cualquier caso, los policías implicados dependían de usted jerarquíbalmente. No es que yo cometa una negligencia por no tener conocimiento, es que cumplo con mi deber no teniendo conocimiento. Eso es un poco paradójico. Durante las sesiones de esta comisión, si me permite, durante las sesiones de esta comisión de investigación nos han relatado diferentes miembros del Cuerpo Nacional de Policía que existían operativos de la OCAO haciendo seguimientos también de la Unidad de Asuntos Internos e incluso unas denominadas vigilancias paralelas de profesionales que no dependían del Ministerio del Interior. Señor, ¿usted como director general de la policía era conocedor de estos seguimientos de manera más o menos informal? Pues lo he reiterado ya en multitud de ocasiones en las dos comparecencias que he mantenido en esta comisión. No tuve conocimiento de ese tipo de seguimientos. ¿Y qué relación tenía usted con el señor Eugenio Pino? Pues mire, creo que también he contestado la pregunta anteriormente a instancias del portavoz del Grupo Socialista y me reitero en esas mismas palabras. Según declaraciones de Eugenio Pino en sede judicial el pasado 14 de diciembre de 2020 y publicadas en prensa, este ha declarado en cuanto a los seguimientos a Bárcenas que el señor Cosidó, o sea usted, lo sabía todo porque despachaba con él. ¿A qué se refiere el señor Pino con todo? Pues mire, el señor Pino me informaba absolutamente de todo lo que tenía relación con mis competencias como director general. Lo que no podía informarme el señor Pino y no debía informarme el señor Pino era sobre investigaciones que estuvieran desarrollándose bajo un mandato judicial como era la operación o la investigación de la Gürtel bajo mandato de la Audiencia Nacional. ¿Estaba usted informado del reclutamiento de Sergio Ríos, el chofer? No, no estaba informado. ¿Sabe usted si se le pagaba con fondos reservados? He contestado ya a otra pregunta de un portavoz en el que he dejado claro que por la normativa vigente y entiendo que sigue vigente, no sé si se habrá modificado, los fondos reservados no es una competencia de la Dirección General de la Policía. Por tanto, ni tenía conocimiento ni debía tener conocimiento sobre el uso de fondos reservados porque precisamente, como su propia denominación indica, son reservados y tiene que conocerlos quien tiene responsabilidad para conocerlos. Esto que usted dice contradice las declaraciones en sede judicial del señor Eugenio Pino. Pues yo lamento, pero yo creo que su partido está personado y probablemente tenga acceso a información que yo no tengo. Nuevamente, en ningún caso he visto esas declaraciones en las que se me diga que yo tengo responsabilidad o conocimiento sobre fondos reservados y en todo caso lo que sí le diría es que eso contravendría la normativa que sobre fondos reservados está establecida en el Ministerio del Interior. ¿Usted cree que ha mentido el DAO en sede judicial? Le insisto, no puedo decir que ha mentido porque no conozco esas declaraciones ni en su literalidad ni en su integridad y por tanto... Son públicas, ¿eh? Son públicas. ¿Puede usted tener acceso a ellas? No sé si serán públicas, no. Yo no las he leído. Bueno, están publicadas. Bueno... ¿Están publicadas? Creo que no, que son declaraciones en sede judicial en base a un derecho como investigado y por tanto yo no las conozco y por tanto no quiero valorarlas. Por tanto, me parecería muy, muy temerario por mi parte y muy injusto decir que son mentira o verdad sin conocerlas. Villarejo ha declarado en esta comisión que él le llama Martín Blas para reclutar a Sergio Ríos y que usted estaba enterado de todo. ¿Quién dijo eso? Perdóname. Pues, mire usted, yo le he insistido mucho también a lo largo de esta comisión en que yo no he tenido nunca ningún tipo de relación, contacto, conversación, despacho, reunión, intercambio de mensajes, intercambio de información, ningún tipo de relación en definitiva con el señor Villarejo. Por tanto, es muy difícil que si eso no ha existido él pudiera informarme o darme ningún tipo de información o de dato porque resulta materialmente imposible si no ha existido esa comunicación. En el seno del Ministerio del Interior o bien del partido, ¿sentía usted preocupación por las revelaciones que pudiera hacer Luis Bárcenas acerca de la contabilidad del Partido Popular? Sí. Pues, mire, en el muy limitado tiempo que yo he tenido para intervenir en esta comisión, lo que he intentado explicarle es que teníamos un plan, un plan estratégico y las prioridades para mí estaban muy claras. Era la lucha contra el terrorismo, era la lucha contra el crimen organizado, era la lucha contra el cibercrimen, era la lucha contra la trata de seres humanos. Y, sinceramente, le digo, a eso me dediqué en cuerpo y alma, a eso centraba todos mis esfuerzos. Desde luego, el señor Bárcenas... No era usted conocedor, ¿no?, de que hubiese una tensión, rumores... En ningún caso estaba entre mis preocupaciones... Rumores, temores acerca de las revelaciones de Bárcenas. En ningún caso estaba entre mis preocupaciones ni mis temores. Mi única preocupación era garantizar la seguridad de los españoles, que esa era mi responsabilidad, punto, en la parte que me correspondía. ¿Conocía usted la existencia de un entramado empresarial, policial, del comisario Villarejo? ¿Tenía constancia sobre este entramado que afectaba al Cuerpo Nacional de Policía? Yo no tenía constancia cuando hay una información periodística que pone, es decir, da esa información sobre ese entramado del señor Villarejo. Yo lo que encargo es una información reservada, tal como establece nuestro procedimiento de régimen disciplinario, ¿no?, porque, bueno, las informaciones periodísticas en ocasiones son de un enorme valor y en ocasiones también pueden cometer errores y, por tanto, creo que era necesario, en todo caso, investigarlo y por eso ordené una investigación reservada. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión la tiene esta comisión porque el informe de esa información reservada está a disposición de la comisión. Varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como García Castaño o Martín Blas, han declarado en esta comisión que todo el mundo en el Cuerpo Nacional de Policía conocía las empresas de Villarejo y sus actividades. ¿No es curioso, entonces, de que usted inicie la apertura de una información reservada tras la publicación de artículos en prensa sobre este asunto? Pues, mire, es verdad que en la Dirección General de la Policía hay, pues, se conocen, son en torno a 500 o 600 comisarios y muchas veces se conocen entre ellos. Piense que yo no pertenezco a, estrictamente, ¿no?, no soy un uniformado de la Policía Nacional. Cuando llego, le he contestado también al portavoz, en este caso de Vox, que cuando se me produce esta presentación lo que hago es que pregunto por él, pero en ningún caso se me da esa información detallada sobre actividades o empresas del señor Villarejo. Eso lo conozco a través de esa información y, por tanto, lo que ordeno es una información reservada en el ámbito de nuestro régimen disciplinario al respecto. Usted no pertenecía al cuerpo uniformado, sin embargo, era su máximo responsable. Volvemos al dilema anterior. En este caso, si la ignorancia exime o agrava, da la sensación de que la prensa se enteraba más de lo que hacían sus subordinados que usted mismo. Bueno, lo que le puedo decir es que es verdad que a veces la actuación de nuestro Estado de Derecho puede parecer lenta. El señor Villarejo llevaba muchos años realizando ese tipo de actividades, desde luego mucho antes de que yo llegara a la Dirección General de la Policía Nacional, ¿no? Pero le digo que funcionan. Es decir, que al final la situación del señor Villarejo actualmente pone de manifiesto que los mecanismos de control, quizás no con la rapidez que a todos nos gustaría, pero funcionan. ¿Se escapaba el control de la ley, por lo tanto? Bueno, tenemos un Estado de Derecho muy garantista, ¿no? Y eso hace que a veces el funcionamiento del Estado de Derecho pueda ser más lento. Hay Estados de Derecho menos garantistas que pueden ser más expeditivos, más rápidos. Pero, puesto en el balance, yo prefiero que el Estado de Derecho sea más lento en su actuación, pero que sea plenamente garantista con la presunción de inocencia y con los derechos de los ciudadanos. Me parece que eso es una gran conquista de los españoles a la que no debemos renunciar. Y ya para terminar y volviendo, como empezamos, cerrando el círculo con Montesquía y la separación de poderes, quiero hacer mención al famoso WhatsApp que se le atribuía a usted cuando era portavoz de Interior. No era el portavoz, de hecho, del Grupo Popular en el Senado y decía «Controlamos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás». Se refería usted al juez Marchena. Usted ha declarado que ese mensaje no era factura suya y que solo lo reenvió a un grupo informal del Grupo Popular en el Senado y que no estaba de acuerdo con el contenido del mismo. Y si eso es cierto, ¿por qué reenvió un mensaje cuyo contenido no estaba de acuerdo? ¿Y cómo es posible reenviar a un grupo político un mensaje con esa información tan sensible y tan polémica? ¿Costó esto su apartamiento del cargo? ¿A partir de ese momento usted cae a los infiernos de la política y queda defenestrado el Partido Popular? Con su contestación a la pregunta terminará su turno, señor Cortés. Muchas gracias, presidenta. Sí, muy brevemente. Estaba buscando exactamente para reiterarle, pero bueno, alguna matización a la pregunta tal y como la formulaba con máxima brevedad. En primer lugar, el WhatsApp famoso no dice lo que usted dice que dice, pero tampoco tiene mayor relevancia. Pero no dice que el Partido Popular vaya a controlar la sala segunda. Segundo, lo he reiterado en varias ocasiones. Fue un error, por mi parte, reenviar ese WhatsApp sin haber leído la totalidad del WhatsApp. Y eso explica por qué reenvié algo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Tercero, no fue enviado a ningún grupo político. Era un grupo informal de senadores del Partido Popular, pero un grupo informal. El grupo formal que teníamos para intercambiar iniciativas parlamentarias, etcétera, era otro. Por tanto, se hizo un poco en ese entorno. Y cuarto, una de las cosas que me siento más orgulloso como portavoz en el Senado es haber sacado adelante una proposición de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial para que los jueces sean elegidos por los jueces. Por tanto, si a usted le preocupa que nadie controle a los jueces, lo mejor es que apoye esa reforma propuesta también por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que sean los jueces los que encuentran a los jueces. Con eso, garantizamos que no hay interferencia de los partidos políticos en esa cuestión. Y esa es exactamente mi posición y no la posición de WhatsApp. A continuación, le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Plural y lo hará su portavoz el señor Rufián Romero. Es suya la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. No se preocupe. Buenos días, señor Cosido. ¿Cómo está? Pues lo he dicho al principio, pero no sé si estaba usted. Sí. Ah, pues ya entonces ya sabe cómo está. Empezamos regular. Es la tercera vez que usted y yo nos vemos. Es la segunda que comparece en esta comisión, pero hace unos cuatro o cinco años nos vimos, nos conocimos por primera vez. Y la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué le citan tanto en comisiones de investigación en torno a cosas mal hechas, sobre todo en el Ministerio de Interior? ¿Por qué cree que le citan tanto, sobre todo teniendo en cuenta que usted ya no forma parte de, dijéramos, la cúpula oficial del Partido Popular? Pues dígamelo usted. Yo creo que usted está mucho más capacitado que yo para contestar esa pregunta. ¿Pero a usted no le extraña que lleve aquí cinco años en comisión de investigación diciendo que no sabe nada, que es básicamente lo que viene diciendo los últimos cinco años, aún habiendo tenido cargos de enorme responsabilidad y que se le siga citando? ¿No le extraña? Pues dígamelo usted. Es decir, las razones por las que ustedes me citan las tienen ustedes. Yo no sé si puedo compartir, no puedo compartir, pero las razones las tiene usted, no las tengo yo. Es una pregunta para usted mismo, ¿no? Contéstese. Para evitar alguna de las respuestas que lleva dando, durante toda la mañana le recuerdo un par de cosas. La primera es que todo lo que le voy a preguntar o se ha dicho frente a un juez o se ha publicado. Ergo, no lo digo yo, ni me lo invento. Y la segunda cosa que le quiero recordar es que a tenor del artículo 502.3 del Código Penal usted tiene obligación de decir la verdad. Y a la tercera o a la vencida. Ojalá diga la verdad de esta vez. Una de sus principales defensas los últimos cinco años es que usted no sabe nada y, sobre todo, aquí ha repetido muchísimo, que no es la primera vez, de que en este caso Eugenio Pino, el DAO, pero otros cargos de enorme responsabilidad dentro de la policía, aun siendo usted director de la policía, pues no tenían obligación de decirle nada. Y la verdad es que es una afirmación curiosa que cuesta apenas un minuto de contrarrestar lo que se tarda en buscar las funciones del director general de la policía en la web del ministerio. Y se las voy a leer. Son bastantes, pero básicamente hay dos que contradicen lo que usted lleva diciendo aquí toda la mañana. La primera es obtener y centralizar la información necesaria de los funcionarios a su cargo. Y la segunda de sus funciones es vigilar e investigar sus actuaciones, sobre todo aquellas que vayan en contra de la ética profesional. Entonces, la pregunta es obvia. ¿En qué momento a usted el señor Pino le informa que hasta 72 policías van a empezar a investigar, a intentar destruir pruebas para proteger a Partido Popular bajo su mandato? No me diga que no sabía nada, por favor. Pues mire, usted me invoca el Real Decreto de Organización del Ministerio del Interior, déjeme que yo a su vez le invoque el artículo 126 de la Constitución Española, que dice que la Policía Judicial depende de los jueces, los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguaciones del delito. Y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 286, lo que dice es que los jueces y los fiscales darán las órdenes y instrucciones y controlarán la ejecución de tales actuaciones. Y el Real Decreto 769 del año 87 lo que dice es que los funcionarios de la Constitución Española... Le digo, deberán guardar secreto riguroso... Vale, entonces lo sabía y se lo guarda. A ver, se lo repito. Deberán guardar secreto riguroso. Ergo, lo sabía y se lo guarda. Decreto riguroso. Lo sabe, lo sabe y lo esconde. Lo... Se lo está diciendo. Lo remiten al fiscal y lo remiten al juez, que es a quien lo tienen que decir. Luego, luego, aquello que lleva diciendo toda la mañana de que usted no sabía nada porque, de hecho, la persona a su cargo, en este caso Eugenio Pino, no debía decirle nada, es falso, es mentira. Simplemente acaba de reconocer que lo sabe, pero que no lo dice. A ver, le estoy diciendo que el Real Decreto que regula la Policía Judicial exige a todos sus miembros guardar riguroso secreto sobre sus actuaciones. Vamos a ver, señor Cusido. En la estructura jerárquica de la Policía... Aquí la gente que nos está viendo sabe perfectamente lo que hay. Yo entiendo que usted no quiere ser imputado. De hecho, una pregunta muy pertinente es por qué usted no está siendo imputado cuando muchos de sus compañeros y compañeras están siendo imputados e imputadas. Eso es seguramente por su apoyo al señor Casado, porque es cuota de Soraya. Todo esto lo sabemos y yo no voy a entrar ahí. La cuestión es cómo es posible que usted aquí se plante aquí diciendo que no tiene ningún tipo de obligación de saber nada de lo que se está preguntando cuando forma parte de sus funciones reconocidas dentro de la web del ministerio. Sí, a ver, mire, hace usted unas afirmaciones de una extraordinaria gravedad, ¿no? O sea, está poniendo en cuestión que una instrucción judicial depende de que uno sea amigo de alguien o que sea amigo de alguien. Sí, desgraciadamente va así, señor Cusido. Y lo que no le permito es que me diga que yo aquí soy el que está aportando gravedad cuando usted aquí lleva cinco años mintiendo en comisión de investigación una tras otra. Porque usted fue responsable, el director máximo de la policía, en unos años en los que la policía espió, difamó para favorecer a un partido político, el suyo. No le voy a permitir que me diga que yo aquí soy el que estoy aportando gravedad y el que estoy diciendo cosas que no son. Y todo el mundo lo sabe. Y yo le reconozco el hecho de que está librando. Le reconozco. Creo que es una habilidad que usted, pues por lo que sea, tiene. Así que le pregunto, ¿en qué momento el señor Eugenio Pino le informa de todo lo que estaba sucediendo dentro de la policía? Y sobre todo porque no hizo nada. El señor Eugenio Pino me informa de todo lo que ocurre en la policía que sea objeto de mi competencia. Las investigaciones judiciales no son objeto de mi competencia. Bueno, vale. ¿Por qué condecora al señor Villarejo? Si no lo conoce de nada. Sí. Sabe usted que el régimen de condecoraciones en el Cuerpo Nacional de Policía está regulado por una ley, creo que del año 1960 y algo. Por tanto, muy desfasada. Y le insistí la otra vez que tuve la comparecencia. Regula que las propuestas de condecoraciones tienen que ser realizadas por sus mandos. Son aprobadas por la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, que es un órgano colegiado. Y son remitidas al ministro del Interior para su concesión. En este caso, hubo una propuesta del director adjunto operativo a la Junta de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad y el ministro del Interior concedió esa condecoración. No tengo delante el expediente, pero entiendo que era no por ninguna actuación concreta, sino en base a sus actuaciones de conjunto. Pero esta condecoración, tal o temprano, pasa por su despacho. ¿Sí o no? No, pasa por la Junta de Gobierno, que yo presido y, por tanto, estoy presente en la Junta de Gobierno. Y esa propuesta de la dirección adjunta operativa es tramitada al ministro del Interior para su aprobación. Pasa por usted. ¿Sí o no? Insisto, si quiere, pasa por un órgano colegiado, que es la Junta de Gobierno, del que yo formo parte. De hecho, que usted lo preside. De hecho, yo presido la Junta de Gobierno. Vale, entonces es raro, es raro que diga que tampoco sabe nada de esa condecoración. Es raro, ¿no? Porque preside el órgano. Sí, hay un… Vale, entonces le sigo preguntando, para que no me haga más trampas. Hay un informe que Fuentes Gago, frente al juez y en esta misma comisión, reconoce que se hizo expresamente y de forma muy rápida porque alguien de arriba lo pedía, y es literal, para averiguar si los negocios, los business, en definitiva, de Villarejo eran compatibles con su actividad policial. ¿Ostensiblemente? No, no lo eran. Pero ese informe vino a decir que sí o sorpresa. Y usted podía, debía avalar o no ese informe. Y no lo hace. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué sigue diciendo que no conoce a Villarejo? Si pasó por usted una condecoración, si pasó por usted un informe de compatibilidad. Pues mire, empezando por el final. Yo lo que he reiterado en múltiples ocasiones en esta comisión, y si le quiero decir, hace usted afirmaciones, usted miente, lleva cinco años mintiendo, usted hace trampas. Bueno, pues yo simplemente decirle, no se las acepto. Usted tiene todo el derecho a decirlo, está en disposición de su libertad como parlamentario, pero déjeme decir… Señor Cusido, usted hace cinco años me negó, me negó, que el Partido Popular tuviera nada que ver con la Gürtel. El Partido Popular acaba de ser condenado por la Gürtel. Sí, usted miente en comisión de investigación. Yo dudo mucho que haya hecho esa afirmación, sinceramente, si la tiene usted en su literalidad, pero dudo muchísimo que haya hecho esa afirmación. Bueno, pues se lo digo yo, tengo memoria. Así que, bueno, permítame que… Al menos una vez mintió. Y me da que ahora también. Pero si no es cierto, dígame la verdad. Condecoración e informe, Villarejo. Es lo que estoy tratando de decirle desde hace tiempo. Mire, yo cuando tengo conocimiento de una información periodística que habla de una serie de empresas y actividades que tiene el señor Villarejo, lo que hago, porque es lo que obliga a nuestro régimen disciplinario, es, antes de la encoacción de un expediente disciplinario, pedir una información reservada. Porque yo no puedo hacer una sanción disciplinaria sobre la base de una información periodística. Tengo que hacerlo sobre algo que sea más sólido. En esa información reservada se llega a la conclusión de que, muy sucintamente, porque el informe lo tienen ustedes en su poder, pero llega a la recomendación de no abrir expediente disciplinario en ese momento al señor Villarejo. Y, como expliqué ya en mi comparecencia anterior, yo he seguido un criterio, y es que en los cinco años que estuve de director nacional de la Policía, siempre me atuve a la indicación de régimen disciplinario sobre la encoacción o no de expedientes disciplinarios. Es verdad que estaba en mi potestad el haber dicho, mire ustedes, no me creo este informe, y, por tanto, pero los medios de investigación que yo tenía, pues, indudablemente, no eran los que podía tener la dirección de la Junta Administrativa. No, pero, señor Acusido, usted tenía que avalar o no ese informe. Lo que en ningún caso debía pasar es lo que acabó pasando, no hacer nada. Y usted no hizo nada. Mire, cuando yo he tenido una propuesta de régimen disciplinario para abrir un expediente al señor Villarejo, se lo he abierto. No he tenido ningún problema en abrírselo. Pero cuando he tenido un expediente que me dice que no tengo que abrir el informe, pues no se lo he abierto. Esa es la diferencia. En todo caso, como sabe usted también bien, el señor Villarejo fue investigado... No, usted tenía obligación de decir algo. Bueno, Juan, le sigo preguntando en torno al señor Villarejo, que no conoce. Ya vamos por la tercera. La primera es la medalla que le da, la segunda es el informe que no dice nada. La tercera. Hay un caso que a nosotros nos preocupa terriblemente, por razones obvias, que es el apuñalamiento a Lisa Pinto. ¿Le suena? Sí, conozco el caso. Hubo aquí un funcionario que reconoció el hecho de que él firmó un documento que permitió al señor Villarejo no comparecer a una rueda de reconocimiento que hubiera sido muy importante. La señora Lisa Pinto ha manifestado en alguna ocasión que envió sendas cartas a responsables de Interior y de la Policía, entre ellos a Francisco Martínez, en el que incriminaba al señor Villarejo como responsable de su apuñalamiento. El señor Francisco Martínez se dice, se publica, que le hizo llegar esa carta. ¿Esto es cierto o no? Y, como mínimo, usted como máximo responsable de la policía, de verdad, piénseselo, ¿eh?, de verdad, no tuvo conocimiento de que al menos se decía que un agente encubierto como el señor Villarejo había apuñalado personalmente a una señora en mitad de la calle. No tuvo ningún tipo de conocimiento. Mire, el secretario de Estado me remitió copia de esa carta que usted menciona, la remitió a la Dirección General de la Policía y, por tanto, yo tuve conocimiento de esa carta. Había una investigación judicial porque había ya una denuncia por parte de la señora Pinto y había una investigación en curso. Por tanto, mi obligación como director de la policía es abstenerme de cualquier actuación cuando ya existe una investigación judicial al respecto. Pero si no pusieron la pregunta, claro, por supuesto, ¿usted hizo algo durante su mandato? ¿Es responsable de algo? ¿Están condecorando a un señor que dicen que apuñala a gente por la calle? ¿No le parece motivo suficiente como para decir al menos, oiga, vamos a ver qué pasa aquí? Porque es que le digo lo mismo que le dije hace cinco años y que le dije hace unos meses. Aquí solamente hay dos opciones en torno a usted. O es un negligente, que sería muy malo, o es un colaborador necesario, que sería un peor. ¿Qué es, señor Cusido? Porque yo no lo sé. A ver, con carácter previo. Bueno, si hay una investigación judicial en curso, la obligación es abstenerse de hacer cualquier tipo de actuación, porque hay una investigación judicial en curso. Mire, a usted le puede parecer mal, pero esa es nuestra legalidad. Sí, me parece mal. Esa es nuestra legalidad. Un juicio que además... Evidentemente me parece mal. Una investigación judicial que además ha dado lugar a un procedimiento judicial que creo que se sigue desarrollando todavía en estos momentos. Me va a seguir diciendo que no sabe nada. Y tenga seguro que quien tuviera responsabilidad en ese apuñalamiento en sede judicial tendrá que responder por ese apuñalamiento. Tenga la absoluta seguridad de que eso será así. Ya lo veo. La última pregunta, porque se me acaba el tiempo, es quizá un tema muy mediático que a usted le persigue, el tema del mensaje. Usted, de forma repetida, se le acaba de decir al portavoz de Unidas Podemos que ese mensaje no era tal y como se ha publicado. Es extraño, porque nunca lo ha enseñado. Realmente, si no fuera así, usted es algo que supuso el fin de su carrera política a gran escala. Luego ha tenido cargos y seguramente lo seguirá teniendo. No nos preocupamos por su vida laboral, pero sí que es cierto que su carrera política a primera línea acabó a tenor de ese mensaje. Si ese mensaje no fuera así, como usted dice, la primera pregunta es por qué no lo ha enseñado. Y la segunda es cómo es posible que un grupo informal lleno de senadores sea informal. Un grupo informal lleno de senadores es un grupo de senadores político. Entonces, las dos preguntas son qué tipo de mensaje era, qué decía, si no es lo que se publicó. Y segundo, ¿por qué lo manda a un grupo político si no tiene ningún tipo de contenido político? Y no me diga que es un grupo informal porque está lleno de senadores. Lo acaba de decir usted. Vale, mire, es decir, usted me pone una tesitura, no digo con el tema del WhatsApp, con la intervención que había hecho anterior. Si usted sabía, culpable. Si no sabía, culpable también. Pues mire, es muy complicado. Es que usted fue uno de los máximos, el máximo responsable de la policía cuando sucedieron cosas terribles en este país. Y lleva cinco años diciendo que usted no se enteró de nada. Entonces, la pregunta es, o no se enteró de nada o está ocultando cosas. Es que no tiene, se da cuenta de que la gente que nos está viendo nos verá, se lo pregunta, más allá del partido al que vote, que a usted le funciona. Si yo se lo reconozco que le funciona y tiene mérito. Gracias, señor Rufián, su tiempo termina. Contésteme a lo del mensaje. Le ruego que conteste a la pregunta del señor Rufián con brevedad. Muchas gracias, presidenta. Pues mire, con toda brevedad. Es un mensaje que yo recibo en un ámbito estrictamente familiar. He reconocido mi error. Fue un grave error hacer el reenvío de un mensaje sin haberlo leído en su titularidad. Yo creo que es evidente que ese mensaje no lo escribí yo, porque además en todos los pantallazos que se publicaron aparecía como un mensaje reenviado. Eso con la misma claridad que digo que fue reenviado, digo que no es un mensaje que yo escribiera. Lo envié a un grupo informal. Le parecerá que, bueno, pero... Pero hace un minuto ha dicho que no era ese mensaje, que era otro. No, lo que he dicho es que el mensaje no decía exactamente lo que... Es otro. Lo que se ha publicado es falso. Está manipulado. El mensaje es real. Ah, es real. Lo que digo es que el mensaje no dice lo que decía el señor Rufián. Está manipulado. ¿Es real o está manipulado? No, simplemente hacía una interpretación que, en mi opinión, era errónea de lo que decía el señor Rufián. Pues si son lentejas. El mensaje es el mensaje. No, señor Rufián, deje contestar, por favor, al compareciente. Y finalizamos brevemente, por favor. Sí, con la máxima brevedad. Pero yo le insisto. Mire, entre una proposición de ley aprobada por el Pleno del Senado con mi firma y un mensaje que yo no escribí reenviado a un grupo informal, sinceramente creo que mi posición en relación con la independencia del Poder Judicial del Tribunal Supremo queda mucho mejor reflejada en esa iniciativa parlamentaria aprobada por el Pleno con mi firma que en el mensaje de WhatsApp que, desafortunadamente y sin haber leído en su integridad, yo remití y con el que ya he reiterado que no estoy de acuerdo. Muchas gracias, señor Rufián. A continuación, y ahora sí le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Plural y lo hará su portavoz, el señor Payés y Masón. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Cusido. Bueno, hay muchas cuestiones que ya se han tratado. Yo voy a incidir en algunas. Por ejemplo, el señor Agudo nos ha venido a decir que su destitución como jefe de gabinete, de su departamento, en buena parte fue debido a influencia del señor Pino. ¿Es así? ¿Tuvo algún papel el señor Pino? Mire, no sé si he escuchado en su literalidad lo que ha dicho el señor Pedro Agudo, pero yo creo que él lo que ha explicado es que, como consecuencia de una serie de informaciones periodísticas que se publicaron en torno suyo, pues yo como director, siguiendo también, es verdad, alguna indicación, que tal y como lo ha señalado el señor Pedro Agudo, del ministro del Interior, consideré que era más oportuno, tanto para el propio señor Pedro Agudo como para la dirección general de la policía, que hicieramos un relevo en esa jefatura de gabinete. ¿No fue la excusa estas informaciones periodísticas para su relevo, para su destitución? ¿No fue la excusa para, digamos, permitir vía ancha las actividades del señor Pino y la policía patriótica que estaba controlando y que estaba promoviendo? Bueno, era, insisto, un ruido mediático intenso que, yo le confieso también, que yo acababa de llegar, o llevaba muy poquito tiempo en la dirección general de la policía, con el señor Pedro Agudo mantenía una relación y mantengo una relación de plena confianza y, por tanto, pues decidimos que era mejor un cambio en el destino, ¿no? Muy bien. Hay una cuestión que no voy a incidir, que es el tema del famoso mensaje de WhatsApp. En cualquier caso, bueno, quiero poner aquí, y también se ha hablado de Montesquieu, la división de poderes. En todo caso, bueno, me parece muy relevante lo que dijo el señor Enrique López, que los jueces son del PP, entonces, no sé, ¿qué le parece a usted este tipo de declaraciones que, por ejemplo, manifestó el señor Enrique López diciendo que los jueces son del PP? ¿Le parece a usted que es una forma de justificar su independencia? Pues mire... También en relación con el famoso mensaje que usted mandó, ¿eh? Pues mire, sinceramente no conozco, le digo con sinceridad, esa declaración o esa afirmación... Fue portada de un periódico un domingo. Yo, sinceramente, no la conozco, por lo tanto, no voy a opinar sobre ella, pero mi opinión personal es que, afortunadamente, tenemos una justicia independiente en España y los jueces son independientes y muchas veces yo creo que con medios limitados hacen una función que es esencial para la defensa de nuestros derechos y de nuestra convivencia, ¿no? Por tanto, el máximo respeto a los jueces y a la independencia del Poder Judicial. Muy bien. Usted dijo hace unos meses que las actuaciones policiales, las operaciones policiales, no dependían de su dirección general y que, por tanto, no tenía conocimiento de este tema. Se ha hablado mucho hoy, usted ha negado este conocimiento, etcétera. Pero sí que es verdad que el señor Agudo nos acaba de decir antes que usted despachaba sobre estos temas con el señor Pino. Entonces, al ser su jefe de gabinete, pues igual, no sé, pudiera estar... Podría ser que esta afirmación viniera a confirmar lo que es de sentido común, que es que usted conociera las operaciones de, bueno, por ejemplo, de la DAO, entre otras. Pues, mire, yo llevo tiempo intentando explicar algo que no expreso bien, porque no consigo que usted, en este caso, me entienda, ¿no? Hay que diferenciar dos tipos de actuaciones policiales y dos tipos de operaciones policiales. Cuando yo he reseñado que yo no tengo ni debo tener conocimiento y, mire, no quiero abrir debates, pero tenemos un caso muy reciente en la Guardia Civil que ha puesto de manifiesto, de manera muy perentoria, que cuando la policía actúa como policía judicial en el marco de una investigación, a los únicos que debe reportar, a los únicos que debe informar es a los fiscales y a los jueces. Y en ese contexto es en el que yo digo que yo no he tenido conocimiento, porque se trataba de investigaciones judiciales. Por supuesto que en el resto de operaciones de cualquier otra naturaleza, de policía administrativa, de policía de seguridad ciudadana, de cualquier otra naturaleza, no solamente puedo, sino que, de alguna forma, es también mi deber estar informado. Entonces, era exclusivamente en ese ámbito en el que me refiero que no debo estar informado. Gracias, señor presidente. La operación a la que usted se refiere es una operación que estaba judicializada en la Audiencia Nacional. Por tanto, yo no debía tener conocimiento sobre ella. Vale. Ya se ha hablado de este tema, entonces… Sí. Perfecto. Bueno, le quería preguntar cuál es su situación procesal en el juicio que se está llevando a cabo en Andorra en relación a la actividad de la policía española en aquel estado. Pues la desconozco, porque no he recibido ningún tipo de notificación por parte de ninguna autoridad andorrana en relación con ese asunto. ¿No está usted querellado? Esto es lo que nos consta a nosotros. Pues, ya digo, yo no he recibido ningún tipo de comunicación. Ninguna. No, porque le informo que esta causa judicial impulsada por los hermanos Cierco y el señor Miquel, digamos, relacionados como propietarios y CEO de la banca privada Andorra, pues presentaron una querella en un primer momento en contra de los señores Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díaz, inspector y exagregado de interior en la Embajada de España en Andorra, y el comisario Celestino Barroso, también exagregado de interior en la Embajada de Andorra. Y, a raíz de las declaraciones del señor Villarejo en comisión rogatoria y desde la prisión, esta querella se ha ampliado a las siguientes personas. El señor Mariano Rajoy, el exministro Montoro, el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, por falsedad documental al enviar información falsa al Tesoro estadounidense en relación a la banca privada de Andorra y por coacciones y chantaje a la entidad BPA, banca privada, para conseguir fuera de las vías legales las cuentas bancarias de políticos catalanes como Mas, Junqueras y Pujol y sus familiares, los familiares de todos estos líderes que he comentado. Y por haber presionado y engañado al gobierno de Andorra con el tema de la banca privada de Andorra, facilitando información falsa al CINCEN, es decir, al órgano americano que controla las finanzas internacionales, del departamento, este órgano perteneciente al Tesoro estadounidense, con el objetivo de alertar falsamente a los operadores internacionales de la necesidad de dejar de trabajar con BPA. ¿Sabe alguna cuestión de esta querella? ¿Usted no sabe que está querellado en Andorra? ¿Que tiene esta situación de querellado? Es decir, que se ha ampliado la querella a estas personas que he citado y que el juez ha aceptado esta ampliación de la querella. De hecho, esta ampliación de querella ha sido admitida por la Alcaldía de Instrucción Especializada Nº 1 de Andorra, que es una especie de audiencia nacional prevista para delitos graves. Y a estas alturas, todas estas personas, desde el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, pasando por los exministros Montoro y Fernández Díaz, y también usted, están en situación de querellados. ¿No sabe absolutamente nada de esta querella? Pues mire, no he recibido absolutamente ninguna comunicación de ninguna autoridad zandorrana ni española en relación con este asunto. Segundo, por lo que usted me ha leído, que es la noticia que usted me está dando, aunque había visto alguna referencia en algún medio de comunicación, pero no con este grado de detalle que usted nos ha mencionado, yo no he remitido ninguna información a Estados Unidos en relación con esa investigación. Y, por último, decirle que, mire, como director de la policía, pues no es la primera querella que se recibe, porque son puestos que, pues no sé… Entonces, está reconociendo que hay una querella y que usted está queridado. Bueno, ya digo, no lo reconozco en la medida en que no he recibido ningún tipo de información ni notificación, ¿sabes? Señor Payés… Se lo digo así, ¿eh? Un segundo, señor Cosío, discúlpeme. Señor Payés, le tengo que reiterar el objeto de esta comisión y le ruego que en su intervención se dirija al compareciente con el objeto de la misma. El objeto de esta comisión es la investigación del destino de fondos del Ministerio de Interior y Recursos para actuaciones indebidas, entiendo yo. Por tanto, no solo en la Kitchen, sino en estas actividades de la Operación Cataluña en Andorra, que también están, digamos, bajo el objeto de esta comisión. Es el antecedente de la Operación Kitchen, la Operación Cataluña también en Andorra, entonces… Debo de reiterar, el objeto es el aprobado por el Pleno del Congreso y recuerde bien que el objeto está definido en el propio título de la comisión. Continúe con su intervención. Forma parte de la Operación Cataluña, que también es el antecedente de la Operación Kitchen. Solo una cuestión muy concreta. ¿Usted sabe que recientemente el juez García Castejón, en un auto, ha declarado literalmente que todas estas operaciones en Andorra eran operaciones policiales? Que literalmente se han empleado técnicas de investigación propias de la policía española. ¿Usted es consciente de este auto del juez García Castejón? Pues no, sinceramente no soy consciente de ese auto del juez Rodrigo Castellón. Castellón, perdón. Ya Castellón. Correcto, disculpe. Vale. Bueno. Entonces, usted, siendo director general de la policía, ¿no sabía que había un destacamento de 12 policías instalados en un piso en la Seu d'Urgell en los años 2012, 13, 14? ¿No era consciente de esta situación precisamente para actuar en Andorra presionando las autoridades andorranas y también, pues bueno, en este caso el Banco Privado de Andorra? Mire, vamos, ya sé que usted, yo tendría que tener conocimiento de todo, pero dos cosas. Primero, los efectivos de la policía son 65.000, ¿no? Y yo no puedo conocer como director la ubicación de todos los funcionarios de policía en cada momento, ¿no? Y segundo, pues yo no lo sé, pero me imagino que usted se referirá a algún tipo de investigación que se estuviera realizando en relación con algún asunto, pero sinceramente yo no conocía que haya un piso en la Seu d'Urgell, me parece que dice, ¿no? Sí. Con 12 policías, no lo conocía, sinceramente. Entonces, usted no es consciente, nadie le explicó que una parte de la Operación Cataluña, digamos, la pata andorrana, estaba siendo, digamos, era el marco en el cual policías como el señor Marcelino Martín Blas y otros, digamos, estaban presionando a las autoridades andorranas y también a la Banca Popular de Andorra a través de informes falsos del SEPLAC para obtener nombres de supuestos titulares de cuentas bancarias en Andorra, que por cierto, luego se demostró que no existían, no tuvo ningún conocimiento de todas estas operaciones que tenían, digamos, su marco, estaban enmarcadas en la actuación de la policía en Andorra, como ha dicho el propio García Castejón, no tuvo ningún conocimiento. García Castellón, perdón. Castellón, nada, no hay problema. A ver, yo le niego la mayor, ¿no? Es decir, aquí yo no he tenido conocimiento, al menos, de que existiera ninguna operación Cataluña como tal. Cataluña es verdad que es la comunidad autónoma, no me atrevo a decir la mayor, pero desde luego entre las dos, tres primeras, que más actividad de crimen organizado se ha detectado, o se detecta, y más detenidos y más investigaciones y más operaciones. Es también la comunidad en la que más detenidos por terrorismo yihadista existieron en los cinco años en los que yo fui director. Y también es una de las comunidades, no la mayor, pero una de las comunidades en las que ha habido un mayor número de investigaciones y detenidos relacionados con corrupción. Esos procedimientos de corrupción, yo no hago un seguimiento de los procedimientos judiciales por las razones que le he dicho, pero me consta que algunos de ellos han sido ya sometidos a juicio y las personas que hubieran cometido determinados delitos están condenadas, ¿no? Por tanto, no le niego que hubiera una operación Cataluña de persecución de nadie, sino que lo que había eran muchas investigaciones relacionadas con crimen organizado y con corrupción, pero como también las ha habido en la Comunidad de Madrid y como actualmente existen en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y creo que les daba el dato en mi anterior comparecencia, en el conjunto de España, durante los cinco años en que yo fui director, hubo 1.500 detenidos por delitos relacionados con corrupción y fueron detenidos de todos los partidos y prácticamente en todas las comunidades autónomas. No hay ningún tipo de discriminación ni por el color político ni por la comunidad autónoma de la que se trate. Por tanto, en ese sentido, permítame, pero le niego la mayor. Bueno, ya para… Evidentemente, usted niega la existencia de esta operación Cataluña, cosa que a nosotros, la verdad, nos cuesta un poco creer, como puede comprender. Por ejemplo, porque el señor Martín Blas reconoció en el Parlamento de Cataluña, en una comisión de investigación, que efectivamente en un hotel de Madrid, donde citó al CEO de la banca privada de Andorra, pues le advirtió de que o le daba una información que era la información supuestamente existente sobre líderes políticos catalanes y sus cuentas corrientes en el banco privado de Andorra, o se iban a cargar la banca privada de Andorra. Y, claro, no sé, la verdad es que lo dice el señor Martín Blas en el Parlamento catalán, y usted lo niega, pues tengo que llegar a la misma conclusión que han llegado otros diputados aquí presentes, que es que o no se enteraba de nada o no quería enterarse, porque esto pasó bajo su mandato como director general de la policía. Y repito, repito, están querellados por esta causa de las operaciones policiales en Andorra, desde el expresidente de España, Mariano Rajoy, pasando por dos ministros, Montoro y Fernández Díaz, toda la cúpula policial de interior, señor Martínez, y también usted, señor Cosido. Entonces, no sé, la verdad es que negar esto, cuando es evidente que existe una querella en Andorra y que el juez García Castejón ha llegado a manifestar que se trataba de operaciones policiales realizadas en territorio no español, la verdad me parece, digamos, de una inconsciencia brutal. Su tiempo ha terminado, señor Páger. Muchas gracias. Precisamente, presidenta, pero únicamente por concretar dos cosas que me parecen importantes, ¿no?, para precisarlas. La primera es, yo no he negado que existe la querella, le he dicho que yo no tengo conocimiento de que a mí ni siquiera se hayan querellado, ¿no?, no me ha llegado ningún tipo de notificación. Y, en segundo lugar, lo que yo sí he negado es la operación Cataluña, como esa operación un poco conspirativa que usted describe, que hubo investigaciones en Cataluña sobre corrupción, muchas, y que algunas de ellas han dado resultados con condenas a personas porque han cometido delitos de corrupción, pues también. ¿Que algunas de esas personas tenían una ideología nacionalista? Pues también, pero no solo. Es decir, porque ha habido, insisto, investigaciones por corrupción en ayuntamientos de todos los colores, ¿no?, no exclusivamente de un determinado partido, ¿no?, incluyendo… Usted sabrá que los informes del CEPLAC, el mismo CEPLAC, ha reconocido que eran erróneos. Los informes que llevaron… Ha terminado su tiempo, señor Páez. A continuación, le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y lo hará su portavoz, el señor Val Francés. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Cusillo. Buenas tardes. Sí, sí, parece que hay determinadas personas que tienen mucho interés en que usted venga aquí cada dos por tres. En fin, yo le voy a hacer unas preguntas muy sencillitas. Ya le hemos tomado declaración muchas veces y usted se ha explicado cómo ha tenido a bien. A raíz, sobre todo, de las últimas declaraciones que hemos tenido de los comparecientes en esta segunda ronda, de comparecientes que hemos puesto en marcha. No quiero repetir nada, pero sí le digo que he tenido que salir hace un rato y que a lo mejor me repito en algunas preguntas que ya le han hecho y le pido disculpas por ello. Mire, yo primero le quiero preguntar, porque un compareciente ayer, un policía nacional de la escala básica, dijo que efectivamente había hecho tareas de seguimiento al chofer de Bárcenas y a la mujer de Bárcenas y era un señor que estaba destinado en la unidad de seguimientos en el AES de la UCAO y que le dijeron que tenía que colaborar con la UDEF para hacer esto porque la UDEF no contaba con recursos suficientes. Y él dijo, este señor, en su experiencia, que le parecía una excusa barata porque la UDEF tenía recursos suficientes y porque además, si se estaba siguiendo a unos señores que estaban siendo objeto de procesamiento judicial y le decían a este señor que había que buscar el paradero de ciertas cantidades de dinero, pues obviamente tenía que ser la policía judicial. No podía ser la UCAO la que llevara a cabo estos seguimientos. ¿Cómo es posible que un asunto que sea, objetivamente hablando, según le estoy yo diciendo, de la competencia de la UDEF, encontrar los medios o resultados de un delito que está en proceso judicial, ¿cómo es posible que este asunto se adjudicara a otra unidad como la UCAO, que no está para esto porque está para hacer seguimientos en materia antiterrorista? Pues, mire, señor Ubal, lamentablemente sobre el caso concreto lo desconozco. No, no, le pregunto en general. Es decir, ¿quién es la persona que tiene rango suficiente, competencias, mando, operativo, como para decir, este tema que es de la UDEF lo vais a llevar vosotros? Sí. Lo que le digo es que las unidades de investigación de policía judicial, fuera la UDEF o fuera cualquier otra unidad, en ocasiones es verdad que tenían que pedir un apoyo de una unidad especializada en alguna actividad concreta. De hecho, dentro de la Subdirección General de Logística existía una unidad similar a la que usted está mencionando en el ámbito de la Comisaría General de Información, que en materia de seguimientos o de determinados medios técnicos presta apoyo a los investigadores. Y le digo sinceramente, es una cuestión muy estrictamente operativa, en la que entiendo que es el mando de esa unidad el que se tiene que dedicar al mando, el que tiene que comunicar o pedir al mando de la otra unidad ese apoyo operativo concreto. Lo que no me queda claro en este caso concreto es quién formula la petición, quién hace la comunicación para que en este caso la UCAO dé un apoyo a una supuesta investigación en policía judicial. Pero lo que sí le quiero decir es, y no me refiero al caso concreto porque no tengo conocimiento preciso de él, pero que no era, entre comillas, extraño o irregular que una unidad de investigación policial pudiera pedir un apoyo puntual o técnico a una unidad especializada. No es inhabitual. Pues ayer el señor Galán, que era el exjefe de Vigilancias y Seguimientos de Asuntos Internos de la Policía Nacional, a una pregunta que yo le hice, me dijo que era absolutamente imposible que el jefe de la UDEF, en un tema de policía judicial, le asignara, pidiera auxilio, asistencia, o lo que fuera, a la UCAO. Me dijo, imposible, ¿pero de qué estamos hablando? Esto no lo ha pedido el jefe de la UDEF. Alguien lo mandó contra el criterio del jefe de la UDEF y no sabemos por qué. En fin, pero un poco lo ha dicho usted al principio, que eso sí lo he escuchado, cuando usted decía que la UCAO tiene un grado de secreto muy grande y cuando, en fin, todos escuchábamos en aquel momento en los medios de comunicación que al parecer la UDEF pues tenía un montón de filtraciones, al parecer, le digo presuntamente, yo de eso le digo lo que he leído en los periódicos, ¿no? O sea, que alguien decidió que el seguimiento de la familia de Bárcenas fuera sujeto al más estricto secreto. ¿Quién pudo tomar, insisto, la decisión de este seguimiento? No lo va a hacer la UDEF, lo va a hacer la UCAO. ¿Quién tiene el rango para eso? ¿Usted solo? ¿Alguien más? ¿El señor Pino? Bueno, como he reiterado, en el ámbito de lo que son investigaciones, yo nunca autoricé que una unidad prestara un apoyo de este tipo. Era algo que se discernía en la cadena de mando estrictamente operativo, ¿no? Entonces, o es una petición que se formula desde la propia unidad, que en este caso, según la información del señor Balón, parece que no, pero sinceramente yo lo desconozco, o en el ámbito de las dos comisarías generales implicadas, o si no, pues quien tendría ahí una capacidad en última instancia sería la dirección adjunta operativa, pero le reitero que desconozco en este caso concreto quién pudo dar esa orden. Pero sí me dice que la competencia sería de la dirección adjunta operativa, es decir, del señor Pino. Yo creo que el procedimiento normal era una petición entre las unidades, es decir, la unidad que llevaba la investigación pedía un apoyo puntual a la otra unidad. No tendría, no tenía, yo creo, en situación de normalidad no tendría por qué pasar por la dirección adjunta operativa, sería una comunicación entre las unidades. Pero si en el supuesto, que yo lo desconozco, de que no fuera una petición de una unidad, pues ya le digo, los tres escalones que tendríamos por encima serían o los comisarios generales o, en su caso, la dirección adjunta operativa. A mí, en todo caso, le puedo maletizar que no se me pidió ese apoyo. Vale. Mire, también nos cuentan que Marcelino Martín Blas manda a los seguimientos, a esta unidad de seguimientos, al señor Galán, a que investiguen unos coches que se encuentran cerca de la casa de Bárcenas, y estos señores se encuentran con que encuentran unos coches y resulta que esos coches están, las que el triángulo nos explicó, de las calles de Ayala, con Hermosilla y con General Díaz Porlier, están matriculadas a nombre de la Comisaría General de Información. Y entonces el señor Galán le dice a Marcelino Martín Blas, oye, pues necesito instrucciones, porque no vaya a ser que vaya a interferir en una operación policial en curso. Y el señor Marcelino Martín Blas dice, señor Galán, que se encoge de hombros. ¿Usted esto se lo contó alguna vez el señor Martín Blas? ¿Le contó alguna vez que había mandado a unos señores y se había encontrado, a unos señores policías, se había encontrado con una operación en marcha cerca del domicilio del señor Bárcenas, en coches matriculados, por lo tanto compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, obviamente, de la Comisaría General de Información? Pues, mire, yo creo que lo he reiterado ya varias veces, pero no tengo inconveniente en volverlo a reiterar. El único conocimiento que yo tenía es que la UDEF estaba realizando una investigación al señor Bárcenas bajo la autoridad de la Audiencia Nacional. Y no tuve conocimiento de que ninguna otra unidad, que no fuera la UDEF, estuviera implicada de ninguna forma en esta investigación judicial. Claro, claro, pero lo que yo le pregunto es si le parece normal que Asuntos Internos, que es donde estaba Martín Blas, mande gente a vigilar a otros policías, porque eso es la sensación que nos da. Es decir, el señor Martín Blas parece que manda a los de seguimiento a seguir a otros policías que están llevando a cabo otra... No digo los primeros, no digo que los primeros estuvieran haciendo nada malo. No, no digo eso. Posiblemente sería la UDEF y a lo mejor era todo muy correcto y muy legal. Lo extraño es que Asuntos Internos mande a otros policías de seguimiento a seguir a policías. Esto es lo raro. Y además el señor Martín Blas no toma ninguna decisión al respecto, sino que tiene que ser el señor Galán el que dice, pues bueno, retiraros, porque a ver si vamos a estropear una operación. No sé si a usted esto le parece normal en el funcionamiento de la Brigada de Asuntos Internos, siendo usted el director general de la Policía. Bueno, pues mire, yo no tengo constancia de que fuera tal y como usted señala o el propio señor Galán señala, ¿no? Y en ese sentido hay una investigación en la Audiencia Nacional, señor Bal, con mucha más capacidad que... Incluso lo digo hasta que usted y que yo para discernir... Sí, no solo le pido la opinión, ¿no? Le pido... En fin, lo de la averiguación de la verdad, como usted comprenderá en esta comisión, queda como en un plano remotísimo. Lo veo complicado, ¿no? Y en ese sentido yo como director le digo también que en las investigaciones que estaban judicializadas, pues entendía que la llevaba a la UDEF y que no había ninguna otra unidad participando. Ya digo, puede haber alguna ocasión, he conocido alguna operación que ha habido apoyos puntuales, ¿sabes?, de otra unidad, pero en este caso yo desconocía que hubiera otras unidades implicadas, ¿no? Vale. El señor Rufián le ha preguntado por este tema que nos tiene a todos un poco sorprendidos, ¿no?, que es el de la compatibilidad del señor Villarejo. Yo creo que sus preguntas, por lo que yo le he escuchado, han ido más en torno al tema de las condecoraciones, ¿no?, de las cruces rojas pensionadas. Pero yo le pregunto sobre todo por el tema de la compatibilidad con el ejercicio público de la profesión de policía, cuando todo el mundo sabía que su despacho estaba en la Torre Picasso, cuando parece que hacía informes de inteligencia para empresas privadas. En fin, yo, ¿qué quiere que le diga? En 27 años de funcionario que llevo, nunca me he encontrado con un caso en que la Administración pueda autorizar la compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas por parte de un funcionario en activo. En estos casos, me resulta imposible y, también se lo digo con toda claridad, repugnante. Entonces, ¿cómo puede ser que exista ese informe del que nos han hablado, al parecer firmado por Gago, que diga que se puede ser investigador privado, es decir, demasiado en relación con el señor Villarejo? Pero, en fin, que hagas una serie de actuaciones en la vida privada. ¿Qué hacía el señor Villarejo para la policía en la época en la que estaba usted al mando? Porque coincidieron durante una época usted como director general de la policía y el señor Villarejo. ¿Cómo es posible esta situación que nos chirría tanto a los que conocemos la Administración desde dentro? Pues, mire, tanto en el caso de la Cruz Rojas, decía Cruces Rojas, sabe que hay una que es con anterioridad a que yo fuera director y… Sí, no, si lo de las cruces… Ahora vamos sobre lo de las cruces, lo pregunto luego, si no le importa. Y luego… Contéstenme primero con el tema de la incompatibilidad. Con este tema de la incompatibilidad, desde luego, señor Opal, hay un dicho que se utiliza en Latinoamérica, de que es muy fácil acertar la quiniela con el periódico del lunes, ¿no? No, 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 a eso no se lo compro, no. No, 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 pero digo, a ver… No, porque, mire, yo soy abogado del Estado, yo estoy destinado en el Ministerio de Función Pública, a mí me presentan una situación como la que estamos viendo ahora, es posfacto, pero me la presentan ex ante, y yo le digo, al que me lo pregunta, no le puedes dar la compatibilidad de ninguna de las maneras. Es que no es un tema gris, no es un tema vidrioso, no es un tema de esos en los que el abogado del Estado puede ser posibilista y puede ver otras salidas, otras puertas, no es un tema imposible jurídicamente. Me atrevo a decir que es de una ilegalidad manifiesta. Entonces, no me diga que estoy juzgando desde el presente hacia el pasado, porque si a mí me toca hacer ese informe, la Dirección General de la Policía, en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Función Pública, vamos, por encima de mi cadáver, firmo yo un informe que diga que un policía puede hacer lo que el señor Villarejo estaba haciendo, siendo usted Director General de la Policía. Es imposible. Yo no sé cómo no se han asumido responsabilidades de verdad por alguien que fuera capaz de hacer un informe con este contenido, porque no tiene un pase. No hay dónde agarrarse para defender esta compatibilidad entre lo público y lo privado. Bueno, yo lo que intentaba decirle, señor Ball, es que si yo hubiera disponido de la información de la que disponemos todos ahora, en gran medida como consecuencia de la propia investigación que se ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional, pues no puedo estar más de acuerdo con usted. Es absolutamente inaceptable que hubiera una compatibilidad en ese terreno. Y segundo, únicamente un matiz para no confundirnos. Lo que yo ordeno es una investigación, una información reservada a la Dirección Adjunta Operativa. Al amigo de Villarejo, sí. Tengo duda, pero yo casi le digo, casi con seguridad, que la ordeno por escrito. Es decir, y la pido a la Dirección Adjunta Operativa. Pido un informe en relación con esa información a efectos de actuación disciplinaria. Es decir, ni siquiera me planteo el que se le pueda conceder una compatibilidad en los términos en los que usted ha descrito. Que en ningún caso… Ya estoy viendo la luz roja, así que me permitirá que le interrumpa. En ningún caso lo hubiera concedido. Y le diga… Que no se exigió ninguna responsabilidad disciplinaria al señor Villarejo. Es una actuación disciplinaria. Y no se ejecutó. Y no se exigió. Y, desde luego, con la información de la que yo dispongo ahora, era máximamente exigible. Vale. Se la ha exigido finalmente penal, también le digo, señor Vález. Bien, eso ya lo decidirán los jueces. Eso es, exactamente. Y ya termino, señora presidenta, con la última pregunta, que es en relación también con las comparecencias que hemos tenido, después de la suya anterior, y en particular del señor García Lozada y también del inspector jefe Morocho de la UDEF. Aquí tenemos dos cosas que quiero que me conteste brevemente, para no cansarnos. Y es, en primer lugar, si usted era consciente o fue consciente en algún momento de que se ejercitaron algún tipo de presiones sobre el señor Morocho, precisamente por la investigación que al frente de la UDEF estaba dirigiendo respecto al Partido Popular y al caso Gürtel. Y, en segundo lugar, si el señor García Lozada fue cesado por proponer al señor Morocho y a otros miembros de su equipo, precisamente, a una condecoración de la policía. ¿Con la contestación del señor Cosido terminaría? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, claro, claro, claro. Le ruego brevedad, señor Cosido. Pues mire, señor Val, le digo con toda claridad. Yo en ningún caso ejercí ningún tipo de presión sobre el señor Morocho. Yo, es más, lo que hice fue siempre dar el máximo apoyo y reconocimiento a los investigadores, incluyendo el señor Morocho, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, porque me parecía que hacían y siempre respaldado un trabajo excelente. Por tanto, no solamente no presión, sino apoyo y reconocimiento. Segundo, condecoración. Mire, yo apoyé al señor Lozada y creo que, además, él lo dijo ayer en esa condecoración. Me parecía que era… Bueno, que venía propuesta por su jefe superior y me parecía que había un trabajo, el conjunto del grupo, que había que apoyarlo. Por tanto, en ese sentido, dice usted, ¿y eso condicionó el cese del señor Lozada? Pues probablemente fue, como suele ocurrir en estos casos, no un único hecho, sino un cúmulo de circunstancias que llevaron al relevo del señor Lozada. Yo lo único que me permití es intentar, y en ese sentido sí tuve éxito, que el señor Lozada se mantuviera en mi equipo, se mantuviera en la Junta de Gobierno, porque, como también ustedes pudieron comprobar, me parece que es un policía de prestigio y que hizo una muy buena labor en la Junta de Gobierno de la Policía Nacional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Val. Pues vamos a finalizar el turno de portavoces de los grupos parlamentarios con el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu y lo hará su portavoz el señor Iñárritu García. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes o buenos días, señor Cosido. Bienvenido. Voy a intentar ser breve, ya que la mayoría de las preguntas que tenía para formularle han sido ya realizadas. La primera de ellas es, me gustaría saber, y ya lo comentamos en la comparecencia anterior, usted no era el encargado de elegir al DAO, al señor Pino en este caso. ¿Cuál era su relación de trabajo con el señor Pino? Me he referido en varias ocasiones, ¿no? A lo largo de esta comparecencia al respecto. Era una relación de respeto, primero, no solamente por el señor Pino, sino por lo que representaba, como directora de Junto Operativo de la Policía, como número uno de los uniformados. Sí, es lo dicho. En segundo lugar, era una relación profesional, es decir, que, lógicamente, no es que, a ver si me permite la expresión, no es que nos fuéramos a tomar copas, ¿no? Era una relación muy estrictamente profesional. En tercer lugar, era, lo he dicho antes, una relación de confianza, porque, bueno, porque era el director de la Junta Operativo, yo era el director y creo que ahí tiene que haber una relación de confianza, ¿no? ¿Y en el día a día chocaban a menudo en la toma de decisiones o en puntos de vista diferentes que podrían tener ustedes? Pues no, en algún momento puntual podía haber alguna diferencia de criterio, ¿no? Pero, puntual, pero, es decir, yo tenía también, le digo, un estilo de dirección en el que me gustaba escuchar opiniones. Yo no me consideraba que tuviera yo en todos los casos la verdad absoluta y cuando había que tomar alguna decisión, pues me gustaba escuchar al director de la Junta Operativo. Vamos a ir al grano un poco. El que fuera jefe de gabinete, el señor Agudo, que ha comparecido esta mañana, ha venido a decir más o menos que su cese vino dado por algún choque que había tenido con el señor Pino y que no fue usted el que lo cesó, sino que vino desde el ministerio. Cosa curiosa, ¿no? Siendo su jefe de gabinete, que no pudiera usted elegir a su equipo o cómo mantenerlo. ¿Esto es así? ¿Vino dado por el señor Pino o por presiones que pudo hacer en el ministerio el cese del señor Agudo? Pues, mire, le digo lo mismo que le contestaba antes al señor Val, ¿no? Muchas veces no hay una única causa para tomar las decisiones. Sí, obvio, pero... Hemos comentado que había un ruido mediático, bueno, pues había también sus diferencias y también había, pues, un mensaje, ¿no?, que se me hacía llegar desde el ministerio diciendo, oye, hay mucho ruido y eso no es bueno. Y, por tanto, como yo tenía una relación, además, de mucha confianza personal con el señor Pedro Agudo, pues, sinceramente le digo, lo hablé con él y, de alguna manera, ambos llegamos a la conclusión de que quizás lo mejor era que él cambiara de destino, ¿no? Por tanto, no fue en absoluto, en este caso, ni pérdida de confianza. Quiero aprovechar, porque no lo he dicho, me parece que es un... Lo han dicho varios de los portavoces. Eso sí, esta mañana, un policía de una enorme capacidad y que, desde luego, a mí me ayudó muchísimo en los meses que estuvo a mi lado, ¿no? ¿Y quién fue quien le indicó que era el factor ya último, la última gota que colmaba el vaso por la cual el señor Agudo debía abandonar su gabinete? ¿Fue el ministro? ¿Fue el señor Pino? ¿Quién fue? Bueno, el señor Pedro Agudo lo ha señalado esta mañana, ¿no? Quizás sea lo que nos llevó a los dos quizás a tomar ese acuerdo, ¿no? De que él tomara otro destino. No lo ha explicado así, señor Cosidón. Está maquillando un poco. Él ha sido un poco más claro que usted. Sí, bueno, pues quizás ese input que nos llegaba desde el ministerio de que cometía hacer ese cambio. Entonces, el señor Pino no tuvo nada que ver. No directamente. Es verdad que, como le digo, fue un cúmulo de circunstancias y es posible que se produjera alguna diferencia de criterio entre el señor Pino y el señor Agudo y en algún punto concreto y eso también contribuiera a generar cierta tensión, ¿no? Y en la policía, créame, todos los días hay muchos problemas, muchas tensiones. Entonces, todo lo que vaya a aliviar tensiones, yo creo que en la política... Sí, eso en todos los trabajos. Usted lo sabe bien, señor Cosidón. En el Congreso, en el Senado, en todos los sitios hay tensiones y en todos los ámbitos laborales y humanos. Pero ha mencionado también usted que cuando el señor Losada confirmó la condecoración al señor Morocho, usted le defendió. Pero ahí el señor Losada nos dijo que el que se presentó en su despacho para decirle que no se le ocurriera dar una medalla al señor Morocho fue el señor Pino. ¿Usted tuvo algún choque al defender la medalla del señor Morocho y con la que el señor Pino no estaba para nada de acuerdo? Bueno, como le decía antes también a otro de los comparecientes en relación con el tema de las condecoraciones, al final lo que hay es un órgano colegiado que es la Junta de Gobierno. Sí, sí, eso ya lo sabemos. Pero yo voy a lo concreto. Digo, usted tuvo choque con el señor Pino por decir a este señor hay que mantenerle la medalla. Pues no me consta, realmente. ¿No se acuerda o no...? No, porque yo creo que también en un cuerpo como el de la policía yo escucho y veo las distintas posiciones, pero si finalmente la Junta de Gobierno, que no yo, como órgano colegiado, toma una decisión, pues se acata la decisión de la Junta de Gobierno. No haya más debate, ¿no?, sobre el asunto. Uno en la Junta de Gobierno puede defender la posición que considere conveniente, pero una vez adoptado el acuerdo, pues se acata y punto. Es que, con lo que quiero concluir es que parece que el señor Pino tenía un peso en algunas materias, no solamente en las que eran de su competencia, sino que eran superiores a las suyas. Quiero decir, que pudiera incidir en quién era su jefe de gabinete o quién no lo era, o que medallas, que desde el director de la Policía Nacional podía haber refrendado, apoyado o decir que estaban bien dadas y que el DAO abroncase al comisario general de la Policía Judicial, pues desde un punto de vista de alguien que no es experto en la materia, pues choca un poco. Y mire, voy a ser más atrevido. Aquí hay, digamos, dos puntos de vista. Hay gente que dice que usted estaba pringado como el resto de la jerarquía y ha librado por una cuestión de suerte. Y yo, mi conclusión es diferente, señor Cosido, porque sea amigo suyo, pero creo que a usted se lo saltaron en ese asunto. Creo que se estaban tomando decisiones que no pasaban por usted cuando sí tenían que haber pasado. Otra cosa diferente cuando decía el señor Rufián que es usted responsable por acción o por omisión. Pues mire, igual de algunos asuntos sí se tenía que haber enterado. Y eso sí nos sorprende y yo creo que tiene un nivel de responsabilidad. Pero mi sensación a día de hoy, con lo que sabemos, con lo que vamos conociendo en esta comisión, es que entre todos los que estaban implicados de una manera u otra, a usted se lo saltaron por algún motivo. No sé si no tenían confianza en usted o qué pasaba. Usted nos dirá. Y ya digo, que no creo que sea una cuestión de suerte y que usted haya sido el más hábil de todos para escabullirse de una cuestión. Usted me dirá qué es lo que pasaba en esa jerarquía o en el ministerio para que el señor Pino tuviera tantas capacidades y tuviera tanta capacidad de decisión se enteraran en la Secretaría de Estado, se enteraran en el ministerio, pero usted no estaba en el ajo. Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, en relación con mi relación con el señor Pino, ¿no? Le he dicho que era una relación, lo primero que le he dicho, de respeto. Y, sinceramente, yo creo que era una relación de respeto mutuo. Es decir, yo respetaba a él como número uno de los uniformados y él me respetaba a mí también como director y en ese sentido nunca sentí que él faltara a esa relación de respeto mutuo que teníamos, ¿no? En segundo lugar, en relación con... Me preguntaba usted si me puenteaban o... Sí, sí, le puenteaban, señor Cossido, seguro. No, mire, lo que yo siempre hacía en todas mis intervenciones en las internas, ¿no?, dentro del ámbito de la policía, pero en las entregas de despachos a los nuevos policías o en las juras de los comisarios o en los actos de los patronos de la policía, yo siempre llevo un mensaje, ¿no?, y es ley y Estado de Derecho, ley y Estado de Derecho. Es decir, uno, la policía se enfrenta a veces a situaciones muy complicadas, muy difíciles y a veces con buena fe. Es decir, puede tener la tentación de buscar... hay atajo y yo decía no, no hay atajo, ley y Estado de Derecho permanentemente, ¿no? Entonces... Que contrasta con el otro mensaje de controlaremos la justicia, la sala segunda por la puerta de atrás, que luego le preguntaré por ese tema, pero por ir avanzando. Sí, bueno, eso yo creo que lo ha explicado hasta la sesión. Luego le pregunto, ¿no?, porque la cuestión principal no la ha desvelado. Señor Cosido, otra pregunta que se la hice pero yo no la he entendido, es cuando explota el caso Villarejo porque usted no lo cesa. Ya sé que se iba a jubilar, que le quedaban unos meses que él mismo había avanzado que se iba a jubilar, pero ante un escándalo tal como usted no dice, a ver, venga, expediente y se acabó. Es lo que me extraña, ustedes no se reunieron, no tomó otra iniciativa más allá de pedir un expediente para que se esclareciera en qué podía haber tomado parte. Veo que la gravedad del asunto no es acorde a la decisión que usted toma. Bueno, a ver, le diría dos cuestiones. una es con los datos que se dispone en el tiempo que se dispone porque se lo decía antes al señor Val pero con mucho respeto, pero claro, es muy fácil tomar decisiones con la información que yo tengo ahora. Si hubiera actuado pues le puedo asegurar de manera muchísimo más contundente, pero con la información que yo tenía indudablemente mi idea o mi voluntad era decir lo razonable es que este señor sea cesado. Lo que se me informa es que este señor entre comillas va a pedir la baja voluntaria. bueno, es una cuestión que a lo mejor pues podríamos haber dicho no, 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 queremos un cese, pero bueno, si había ya una petición de baja voluntaria que es verdad que luego se demora algo en el tiempo porque incluso una vez que se formaliza hay un intento por parte del señor Villarejo de tener ese expediente de jubilación e intenta volver un poco al servicio activo de alguna forma incluso creo que hay hasta una denuncia al subdirector general de recursos humanos porque el subdirector general de recursos humanos dice no, este expediente está en marcha y usted se va. Entonces, pues no lo sé, o sea, entiendo que es opinable que podamos decirlo, pero se ofreció, o sea, se ofreció, es decir, había esa información y bueno, pues digo, vale, pues si se jubila, se jubila, ¿no? Segundo, yo no tenía conocimiento en ese momento pero usted lo sabe también perfectamente que se había iniciado ya una investigación por blanqueo de capitales, ¿no? Y era un poco lo que le decía antes, podemos decir qué lento es el sistema, por qué este señor pudo estar, no sé, 20 años, ¿no?, haciendo una actividad de estas características, ¿no?, como luego todo lo que hemos conocido. Bueno, podía haber, se dice también, se me ha preguntado en la comisión, podía haber rumores de patio, podía haber, pero mire, para actuar en base a una, disciplinariamente o en base a una investigación judicial, pues uno tiene que tener algo más que mera rumorología, tiene que tener cierta consistencia, ¿no? Y hablando de rumorología. Pero esa investigación se puso en marcha y es el origen de la situación en la que ahora nos encontramos. Y yo creo que sin ningún tipo de triunfalismo, todo lo contrario, porque es verdad que hubo mucha lentitud, pero creo que al final el resultado es que en este país hay justicia, no hay impunidad y no hay nadie que esté a salvo de la acción de la justicia, sea quien sea y le digo más, tenga la información que tenga y ahí estamos, ¿no? Y eso también creo que reconociendo que nos podemos quejar de la lentitud, tenemos que congratularnos de que tengamos un Estado de Derecho que funcione, ¿no? Con todo el respeto a la presunción de inocencia, que ya diría la Audiencia Nacional si es que realmente tuvo alguna responsabilidad o no. Me quedan dos minutos y le voy a hacer dos últimas preguntas. Una de ellas es durante esos años, más allá de la rumorología que señalaba, en todos los medios apareció lo que luego se ha venido a conocer como la guerra entre comisarios. Hemos mencionado al señor Martín Blas, hemos mencionado también al señor Villarejo. ¿Usted desde su cargo qué medidas tomó ante eso? Porque era un escándalo, ¿no? Tenía a los máximos comisarios además en unidades muy, muy importantes que se estaban tirando los trastos entre ellos. ¿Usted no tomó ninguna medida? ¿No pidió una investigación interna? ¿No pidió cambios en los destinos? ¿Qué hizo usted ante eso que se ha venido a llamar la guerra entre comisarios? Pues, mire, guerra, guerra, yo creo que se... Sí, vamos, es el término periodístico que se ha empleado, pero quiero decir que tensión, pues, mire, pues es verdad que a veces en la propia Junta de Gobierno podría haber pues un debate o una discrepancia puntual sobre algo, pero le debo decir que el ambiente que yo tenía en la Junta de Gobierno era un ambiente... Fabuloso, ¿no? Sí, o sea, muy, de verdad, o sea, muy colaborador, muy de cohesión, de vez en cuando yo tenía por costumbre también, hacíamos una especie de retiro, ¿no? y hacíamos dos días un poco para pensar el futuro, para ver planes, para hacer un poco balance y realmente, o sea, digo, y luego, pues, sí, siempre hay alguien en un grupo humano, ¿no?, que te cae mejor, que te cae peor, eso es normal, pero realmente no... ¿Ante la guerra de comisarios? No haya guerra, yo le diría que incluso en la Junta de Gobierno teníamos buen ambiente y luego, donde sí hubo un conflicto, no quiero llamarle guerra, pero evidentemente un conflicto fue entre el señor Martín Blas y el señor Villarejo y eso, lo que pasa es que fue un conflicto que se judicializó enseguida, es decir, que empezaron a acusarse mutuamente en los juzgados y, mire, una vez que ya hay denuncias cruzadas en un juzgado, pues ya que decida el juez y yo creo que administrativamente, usted lo sabe bien, en el ámbito del régimen, o no, si no lo sabe, el régimen disciplinario, siempre que hay una actuación judicial, el régimen disciplinario se paraliza hasta que se resuelva el tema judicial y en todo caso después se reinicia el ámbito disciplinario, ¿no? Y le voy a hacer una última pregunta, durante esos años también, más concreto, en otoño del 2012 se publicaron varios informes apócrifos, uno de ellos con el sello de la UDEF, además, con acusaciones sobre lo que se venía a llamar el caso Palau y el caso Cataluña. ¿Usted solicitó alguna investigación? ¿No se preocupó? ¿Qué hizo ante esos informes que procedían de la policía pero eran falsos? Pues, abrimos expediente disciplinario, abrimos expediente disciplinario. El problema de esos informes, también le digo, es que muchas veces es muy difícil identificar a su autor y aún más difícil identificar al filtrador. Y nuevamente, y se ha puesto de manifiesto, yo creo que en alguna otra sesión de esta comisión de investigación, yo creo que en el estándar europeo, en el secreto de los sumarios y de las actuaciones judiciales, estamos un poco bajos. Sí, pero eso era peor. Era un informe que era falso. No era solo filtrar, sino que encima era falso. Eso es, pues en este caso todavía peor. Pero quiero decir, es muy difícil muchas veces identificar al autor de la filtración, porque entre otras cosas también tenemos un derecho de libertad de prensa y tenemos una protección de las fuentes de quien tiene medios de comunicación que realmente lo hace muy, muy complicado. Pero también le digo que yo he tenido mis dudas, pero ahora que ya no soy director de la policía me quedo más con la supremacía de esa libertad de expresión a tratar de regular o reducir esa libertad de expresión para intentar a su vez que no se produzcan este tipo de filtraciones que indudablemente yo reconozco son enormes dañinas. Era una de mis... Esto era peor, era falso, no era una filtración. Además falso en este caso. Pero en todo caso... Acabo agradeciendo a la presidenta su generosidad y pidiéndole que nos desvele quien le envió el mensaje que reenvió en el grupo parlamentario, el señor Cosido. Estamos, venga, insistirle, pero no, se hace de rogar. Yo creo que ayudaría un poco a esclarecer el asunto y usted además quedaría liberado de esa carga. Con esta contestación del señor Cosido terminaría su intervención. Pues mire, debo tener un concepto de la política un poco antiguo, pero las conversaciones privadas son privadas en los ámbitos físicos. Yo, si tengo una conversación privada con usted, no voy luego a contar lo que usted me ha dicho y esa privacidad la llevo también al ámbito de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías. Es decir, si alguien a mí me dice algo en privado, me lo ha dicho en privado y si me lo dice en público, me lo ha dicho en público. Y ya digo, debo ser un poco antiguo. Pero si lo envió por WhatsApp, señor Cosido. No se lo quedó a usted si lo envió a 200 senadores. Prefiero cargar con mi pena a traicionar mi conciencia. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señor Cosido, con esto ha finalizado su comparecencia ante esta comisión de investigación. Buenas tardes. Señorías, la sesión ha terminado. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Digo, presidenta, que si no me lo voy a llamar. Gracias. 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 Gracias.